Muy buenas, ¿qué tal estáis? Ja, perdón, el coronavirus El... Nada, ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez en directo Pues nada, vamos a continuar con esto Que, por cierto, para los que... Bueno, ya sabéis que estoy subiendo Todo el proceso de este bug, ¿vale? Que era mi intención, simplemente para que sepáis Que he hecho la... la... esto El ZRM de esto, con las proyecciones ¿Vale? Es lo único que me salta por ahora Del personaje, y es eso que hemos hecho Vamos, 50.000 veces con todas las Piezas del cuerpo, ¿vale? O sea que, simplemente Lo he hecho porque ya sabéis que el directo de ayer Petó, y digo, mira Ya que petó, y hemos hecho 52.000 Veces lo de ZRM Y proyectar, pues Simplemente eso, que he hecho esta pieza En casa, ¿vale? Sin más Juego, ¿qué tal estás? Muy buenas Si estoy aquí de Brasil Alginepet, muchas Muchas gracias, y nada, joder Pues me alegro que estéis viendo de Brasil Conozco mucha gente de Brasil Bueno, artistas Brasileños No sé si me entenderás Yo el portugués entiendo más o menos Pero... pero... bueno Hablar... no sé hablar portugués Eres el único por el... Por el que entro a Twitch Muchas gracias, tío Muchas gracias Se... se agradece de verdad, ¿eh? Se agradece Yo también... no consumía mucho Twitch, ¿eh? Pero la verdad que... Después de un tiempo cuando trabajo y así Me pongo gente trabajando y... Y la verdad que... Está bastante bien Está bastante bien para pasar un ratillo Está bastante guay Sí, es muy parecido Sí Sí Cuando la gente habla de espacio portugués Le entiendo bastante A ver Pues... Ah, sí Iba a retocar un momentito la... Esta base Vale, también he limpiado las carpetas Como veis He dejado súper limpio todo esto Esto, bueno Es la bola esta de aquí, ¿vale? Entonces... Sin más He dejado todo limpito, como veis Todo muy, muy limpio Así que... genial Vamos a retocar un poco esto También he estado viendo Cómo... cómo hacen las nubes estas de... En Dragon Ball Y... Ya he visto cómo... cómo lo hacen, ¿eh? Eh... Es más fácil de lo que pensaba yo Me he liado un poco yo haciendo las nubes Pero... pero eso Sin más Ya que hemos hecho estas nubes preciosas Pues seguimos con estas... Con estas nubes ¡Hombre! Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenas Muy buenas, muy buenas Vale Una cosita que íbamos a hacer aquí Que... Que me da ganas de hacer Es que... Vamos a mover esto un poquito, ¿vale? Para eso... Eh... voy a coger esto Así Vamos a... Vamos a coger esto, esto Perfecto Y a ver... Cómo lo muevo A ver un momentito Es que no lo quiero mover mucho Ahí yo creo que bastaría, ¿eh? Un poquito más a la izquierda igual A ver ahora Sí Yo creo que por ahí bastaría, ¿eh? Y ahora, por supuesto Esto de aquí tenemos que... Meterlo aquí dentro Para que vaya por dentro Eso es Muy bien Vale Y esto también lo hacemos que vaya por dentro Ahí estamos Sí, mejor, mejor Me gusta más Güey, tío Retopo para el curro ¡Joder! Ánimo, tío La retopo es... ¡Uuuh! Qué perecica Qué perecica Pero bueno Mucho ánimo, tío Por cierto Vamos a hacer las estrellas de Dragon Ball Joder, ¿eh? Que ya es... Es un mito ¡Ay! Tenemos que hacer los agujeros de Boo también Hay que hacer los agujeros, tío Vale, vale Vamos a hacer Vale, tenemos varias cosas que hacer aquí, ¿eh? Carpa, ¿qué tal estás? Un saludito Carlos Aliot O sea, Carlos Aliot Carlos Carlos Aliot ¿No? Me parece que es Un saludito Eh, no Es aburrido Pero te puedo ver más tranquilo Sí, sí Sí, la verdad que sí Es más mecánico Y más repetitivo Y se puede estar viendo Cosillas de mientras Eso sí Eso está bien No hay estrellas directamente aquí, ¿no? Vale, para hacer una estrella Ah, sí que hay estrella aquí Vale, igual sacamos una estrella desde aquí, ¿eh? Hmm Vamos a ver Vale, no se puede modificar Hmm Vale Lo que tiene la estrella Es que es de Espera, ¿son de seis lados? Son de cinco, ¿no? Las estrellas de De Dragon Ball A ver un momento Bola de Dragón Creo que son de cinco lados Pero ahora, por si acaso Vamos a echar un vistazo Sí, eso es De cinco lados Sí Vale Pues Vamos a hacer una estrella Aquí De cinco lados Para eso Giramos Por ejemplo Ahí Ahora tendríamos que bajar un poco Estas puntas Y crear Dos abajo Entonces esta Eliminamos esta punta Eso es Eliminamos esta punta Fuera Juntamos estas dos Eso es Movemos estas dos Vale 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 Más o menos Van a ser estrellitas Muy pequeñas Así que Pero Para asegurarnos Vamos a hacer Sacar un cilindro aquí Rotamos 90 grados ¿Dónde? ¿Dónde está la estrella? Ah, coño Que estoy moviendo Toda la vez Vale, vale A ver ¡Ay! Que he rotado toda la vez Vale Estoy haciendo totalmente Improvisado esto Va Más o menos Está bien Más o menos Lo que pasa Que esto Claro, esto Ahí hay que moverlo Un poco Y esto Un poquito Para adentro ¡Hala! Y listo Tenemos nuestra estrella Nuestra estrellita Vale Y metemos Me pide No sé por qué Esto un poquito Más corto No sé por qué Voy a modificarlo Un poquito Pero No sé por qué Me pide más Corto A ver Sí Es que está un poco Grueso Esta parte Está un poco Gruesa Vale Y ahora Vamos a coger La parte central Entera Eso es Y vamos a ponerla Aquí Alineada ¡Ay! Que rabia me da Que haga eso Ahí estamos Vale Vale Muy bien Estoy a full Con el curso Me está gustando mucho Muchas gracias Joder Pues me alegro muchísimo De verdad Me alegro mucho Mucho Dale Dale caña Y a ver si A ver si Te sigue molando El curso Vale Ahora lo que vamos a hacer Es que esto Claro Pero es que esto Está un poco bajo Es que el centro Este Es como que está Un poco bajo Bueno Da igual Está más o menos bien Que es una estrellita Que va a ser muy pequeña Entonces Esta va a ser de tres estrellas Así que Por ahora Vamos a dejarlo aquí Vale Lo dejamos ahí Pero va Va a tener tres estrellas Este Esta bola de dragón Vale Hola Sergio Hoy al fin Instale ZBrush Versión gratuita Y me estoy Decuando el programa La soltura Que te mueves el programa Ni tan Ni tan Jota O la Jota Vaya nick Pues Muchas gracias Bueno La verdad Con tanto tiempo Ya pues Estás como en casa En el programa Pero Gracias gracias Dale caña Y a ver si A ver si Te mola ZBrush Espero que si Ya verás como si Por Ay Que tengo quitado esto Vale Vale Eh Genial Entonces Vámonos La estrella ya está hecha Tenemos los agujeros De Boo Eh Muchas gracias Charlie Charlie Por el Por el follow Vale Tenemos esto Que más teníamos A ver Los agujeros Pintar Pero eso ya Un poco más adelante Tenemos Eh Soy que te dejó Hace un tiempo Un mensaje en Instagram Preguntando por tu curso Ah Vale 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 Si es que Tantos nicks Ya Me vuelvo loco Si no Si 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 Ya lo recuerdo Si Muy bien Muy bien Pues eso Yo creo que igual Pasamos a hacer los Los agujerillos Si Venga Vamos a pasar a hacer los agujerillos Eh Entonces A ver como hacemos los agujeros A mano No No creo que a mano No Vamos a hacerlo igual Con un alfa Y luego ya Ya pasamos a mano Si Si Se da mejor Entonces nada Vamos a Voy a guardar aquí El El boom momento Y vamos a hacerlo A mano En un momento Eh Sacamos un cilindro Eso es Perfecto Make polymesh Insertamos Vale Y aquí el agujero No se la verdad Como hacerlo Eh Vamos a hacer un Qmesh Vamos a hacer el Qmesh Así Vale Vamos a poner Un inset Por aquí Un bebel Vale Eh Ay No Joder Justo es lo que no quería hacer Un momentito Que no había borrado No había borrado Lo otro Ya está Ahora si Vale Entonces vamos a Escalar un poquito Esto Escalamos un poco Esto Y aquí se puede hacer Como que sale Un poquito A ver Se puede hacer Como que esto Sale un poco Esto Entra un poco A ver Estoy aquí Estoy probando Eh Estoy probando Y ahora Vale Vale Vamos a probar Así Vamos a probar Así A ver Que sale Entonces Le hago Unos cuantos De estos Ahora le hacemos Por ejemplo Un De hecho Voy a poner Mira Vamos a hacer una cosa Que hace tiempo Que no he usado ¿Dónde tengo yo sacado? Ahí va ¿No tengo sacado yo aquí? Si lo tenía Por aquí ¿Dónde he metido yo La La simetría Aquí? A ver O la he puesto En otro sitio Joder Es que he cambiado He cambiado Tanto de interfaz Joder Pues la habrá dejado fuera ¿Sí? Pues nada Vamos a Modificar un momento Eh La interfaz Por eso os digo Muchas veces Que Espera Text tool Transform Ahí Vale Por eso os digo Muchas veces Que Mis interfaces Están a Medias Porque los voy Cambiando Y voy Añadiendo cosas Según pasa un poco El tiempo Vale Así está Perfecto Entonces activamos esto La radial En el eje Y Ahí estamos Y ahora Así esculpimos Tranquilamente Antes de nada Le voy a dar un poquito De De grosor A esto Vamos a darle Un poquito De grosor Vale Y ahí ya podemos Esculpir Tranquilamente ¿Qué es esto? Ah Los poligrupos Al dark Rosor Qué guapo Tú Hostia Pues ha quedado Guapo Aquí Chaval Ha sido un error Error Mío Y hasta ahora No debería Vale Ya está No debería Hacemos un Dynamics Un poquito Más alto Vale Y ya está Ya podemos Esculpir Vale Este va a ser Como el El agujero De De Bud Que tiene ahí Como esos Esos agujerillos Voy a hacer un poco Más distinto El agujero Es Es algo Así como Muy normal Vale Pero quiero hacer Algo un poco Un pelín diferente Entonces vamos a hacerlo así Bueno Sergio David Bueno Davis ¿No era? Davis Sí ¿No? Sí Es que muchas veces Con la pronunciación Se me va Se me va ¿Qué tal estás tío? Soy Wop Wop ¿Qué tal? Soy Wop Wop Vale Entonces ya Habiendo hecho el agujero Vamos a hacer Un recorte Del Del agujero mismo Vale De hecho Espera un momento Vamos a hacer una cosa Antes de nada Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Perfecto Y ahora Voy a coger Este me parece que era Ok Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se...? Vale Ahora se ve un poco más Pero ni todo No me gusta No me gusta la... Espera un momento Vamos a hacer solo una esfera No me gusta la pinta que tiene Vale Aquí pega un corte Que no me convence De nada Yo creo que hay que tocar Un poquito el... Mid value Vamos a subir intensidad Ahí mejor Ahí mejor Vale Eso es Ahí va mejor Eh... David, David Ah, vale, vale Pues aquí estamos echando Un ratico de dibujo Perfecto, joder Me alegro, me alegro Me alegro Ahí, joder Es que es... Es la leche, eh Ponerte ahí a dibujar Mientras, yo que sé Escuchas algo O lo que sea Está... Está genial La verdad Pero bueno ¿Aquí qué pasa? Hoy se viene temprano ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal estás? Pues bien, bien Aquí Intentando darle caña Al Bu A ver, un momentito Vale Vamos a intentar sacarlo Como... Como esto Vale Vale Estáis viendo un pelín grande esto Como se ha hecho grande Joder, aquí Está muy pixelado esto, eh Uf Pues que me da toda la pereza Me da toda la pereza Voy a exportar esto Un momento Eh... Voy a exportar esto Un momentito Así Y también voy a exportar Un momento La estrella Vale Más que nada Porque Si lo voy a utilizar Después En otros En otros En otros A ver, un momento Joder, exportar normal Joder, es que estoy Estrella Vale, ahí Si voy a utilizar En otros personajes Para que esté ahí Ya hecho La estrellita Entonces Lo que igual hago Es antes Antes de hacer los agujeros Como voy a hacer Para figura Empiezo a cortar Las distintas partes De la figura Es que igual hago eso Empiezo a cortar Y ya cuando corte Limpio un poco Esto Y le meto Le meto la geometría ahí Igual hago eso, eh Yo creo que sí Eh... Si es que ¿Hagás algún día Quedada en tu Discord Para hablar con gente? Pues igual Igual Sí, sí Sí, sí ¿Por qué no? Podría ser, sí No habría problema Vale, voy a probar Voy a probar Hacer un ZRM a esto A ver qué sale Va a salir un desastre Pero bueno Vamos a probar Hacer un ZRM general A esto ¡Ostras! ¡Qué susto! 3 de Zarpez Muchas gracias Muchas gracias por el polo Eh, por el polo Por la suscripción Muchas gracias Vosotros El volumen de los Follows y suscripciones ¿Las escucháis altas? Es que a mí me pega Cada susto Que flipáis, eh O sea, se escucha aquí Súper alto, eh Se escucha bien Vale, vale Joder, es que me pega Cada susto aquí En el altavoz Que vamos Vale, vale Perfecto Perfecto Se escucha bien Se oye bien ¿Hagas un vídeo Seria de vídeos Sobre impresión 3D? Sí, sí Tenía intención De imprimir este Boo Y traeros algún vídeo Imprimiendo Y tal Para que Para que lo veáis Y Ya veremos, eh Veremos cuándo Pero Pero me gustaría Por lo menos así Para que tengáis un poco Todo, ¿no? O sea, para que podáis verlo Y para que No Para que lo imprimáis Vosotros en casa Si queréis O lo que sea Me cago en la leche ¿Qué es esto? Ha quedado precioso Vamos Sacamos esta imagen Y ahora Ahora Es el momento de comentar Cuando la gente dice Con ZRM Hacen unas retopologías De la leche Eh Buenísimo Buenísimo Madre mía, chaval Madre mía A ver, a ver Vamos a desactivar todo Directo a hacerle Vs y textura Sí, sí, sí Esa es la intención Un poco, eh Así se ve cuando le pega Jekidama He destruido a Buu, chaval ¿Habéis visto? Yo solito Cuando tienes una cita ciega Es muy buena persona Esta es la siguiente transformación De Buu, ¿sabes? Cuando aparezca en Super Va a salir esta transformación Tío, con esa malla que estaba 10 de 10 Ostras, es que Yo no sé Hay gente que ZRM le va brutal O sea, en el sentido De que hace unas topologías Simplemente dando a ZRM A mí me salen estas cosas O sea Y normalmente Pero cuando me sale Una topología normal Madre mía ¿Podrías compartir Alguna experiencia Con ZBrush? ¿Cómo llevar El trabajo listo Y no guardar? Este está un poco mejor Este está un poquito mejor Ahora leo, eh Ahora leo Tranquilos, eh Ahora Ahora paso por ahí, eh Este está un poco mejor Parece que tiene un problema La cara Pero bueno, a ver Espera Un momentito Vamos a Vamos a proyectar Vamos a proyectar todo esto A ver si está un poco mejor A ver si está haciendo bien Parece que por aquí Está más o menos Haciendo bien Por aquí Parece que también Más o menos Bueno, ahí Ahí, bueno Ahí hay un errorcito Pero Pero bueno Se le perdona A ver cómo hace ahora ¿Cómo llevar El trabajo listo Y por no guardar El programa Petalá ¿Esto que te ha pasado Cada cosa? Sí, sí O sea, aquí en ZBrush Vamos Anécdotas tengo Lo que no está escrito De verdad, eh O sea Es que me ha pasado Cada cosa con ZBrush De verdad Increíble, eh O sea Increíble Lo de Lo de guardar ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Me habrá pasado Lo de guardar? Igual Un aviso Si se peta Por lo que sea El directo Aguantad un poco, eh Porque es que Las proyecciones Os acordáis que ayer Petaron y tal Pero estaba esperando Que se terminase De proyectar Y luego volvió El directo Así que Porfa Claset Ya sentí una perturbación Ay, Dios Le has añadido Un cromosoma Más o menos Y le he añadido Un par de cromosomas La he puesto Cuando alguien se echa Un gas mortal Ay, Dios Ya digo, eh Espero que No se escuche mal Ni nada Pero bueno Por si se peta O lo que sea Que sepáis eso, eh Que vuelvo enseguida ¿Vale? O sea En cuanto termine De proyectar Estoy de nuevo aquí, eh Vale Ha proyectado rápido A ver ¿Cuánto tiene? Cinco millones Contra dos Eh, un millón A ver Joder, pues Bastante parecido, eh La verdad que He reducido He reducido cinco veces La topología más Y el resultado Todo parecido, eh Y con topología Más limpia, eh Mira, fijaros Joder, es que Fijaros esta topología Y esta, mira Que tenía ahí como unos Bueno, de los agujeros, ¿no? Pero estaba un poco sucia La topología Igual me quedo Con esta topología, eh Está más limpita toda Y ahora, claro Con esta topología Estos errores de aquí Los puedo ¿Ves? Los puedo limpiar Ahí, ves A ver ¿Qué tal aquí? Claro, y esta Aquí también Puedo limpiar La topología Está un poco mejor Aquí Y también Puedo limpiar Aquí Ok Pues yo creo que Igual le hago otra Le hago otra igual Pero El lobo Esa cara Berrinche de bebé Ay, Dios Raúl ¿Qué tal estás? Alguien se comió Su chocolate Pues nada Ahora Vamos a probar Con cuatro millones y medio Así que esto Tiene muchas probabilidades De que pete ¿Vale? Voy a darle a proyectar Si no me veis En un rato Ha sido un placer Chavales Si me veis Guay ¿Vale? Y eso Le voy a dar a proyectar ¿Eh? Volvemos enseguida Si se peta Yo seguiré hablando Pero si se peta Pues bueno Enseguida volvemos En cada actualización Mejora mucho ZRMS Claro cuando no pasa Sí, sí Sí, sí Hombre Ha mejorado mucho ZRMS Respecto al principio Era un poco la coña Pero ha mejorado mucho Allá vamos Espero que sigáis Espero que sigáis Escuchándome En cuanto no escuchéis Mi voz Por favor Ponerme en los comentarios No escucho tu voz Claro que si no estáis escuchando esto Tampoco podéis ponerlo Porque no me estáis escuchando Pero ya me entendéis ¿No? Un poco Va a chasquear los dedos tu PC Sí Más o menos Más o menos La mitad de los componentes del PC Va a morir Literalmente Se van a derretir No desaparecerán Pero se derretirán Espero que no pete Que la fuerza te acompañe ¿Me seguís escuchando? ¿Ha petado? ¡No! ¿Ha petado o no ha petado? ¿Me seguís escuchando? ¿Me seguís viendo? Solo un poco ¿Cómo me podéis ver un poco? Está claro que los directos No son aptos para Para High polish Ni proyecciones Está claro Está fuerte la proyección Me pone la velocidad De beats Ahí están Vamos Está Al rojo Literalmente Están al rojo ¿Qué es EF? EF, chicos ¿Qué es EF? Bueno, ya he hecho la proyección, eh Ya hemos hecho la proyección ¿Te escuchamos? Sí, señor ¿Me escucháis? Bien ¿Se oye? ¡Eh! Hemos ganado Victoria, chaval Victoria Vale Vamos a coger este colorcito Y ahora se lo ponemos A este Perfecto Y ya tenemos nuestro Boot proyectado La imagen va fatal Pero ¿Ahora va mejor o...? Se oye así Tranquilos, eh Es que ahora la velocidad De beats Ha bajado Ha bajado Porque la proyección Fotogramas Omitidos Detectados 16% Over De los dos últimos minutos Pero esto se tiene que Clic aquí para leer No, no quiero leer Pero esto se tiene que Se tiene que poner bien ahora, eh O sea, me refiero que ya A ver, vamos a dejar un poquito A ver si A ver si vuelve A ver si vuelve, eh Tranquilos, tranquilos, eh Se te oye bien, pero Vale, está congelada Vale, no os preocupéis Porque ahora me parece Que está como calculando Vale, como recalculando El Eh El directo Y toda la movida Porque se ha petado Vale Entonces ahora Está como subiendo A ver Volvió, volvió Eh Volvió Vamos Bien, 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 bien Listo Es como cuando Hulk Usa la réplica de guanteletes Es que le da una proyección Y Y grita Sí, sí Más o menos, eh Más o menos Ay Presep Tu Nada, nada Ya está Sergio 1 PC 0 Volvió Perfecto Bien, bien, bien Pues ya está Yo creo que las proyecciones Por hoy Vamos a dejarlas De hecho En directo No quiero proyectar Nada más Le he cogido manía A proyectar en directo Así que ahora Nos ponemos sobre esto Y ya con esto A ver Eh Joder, mucho mejor, eh Mucho mejor Fijaros Fijaros La topología Muchísimo mejor, eh Mejor repartida Os fijáis, ¿no? Está mucho mejor repartida Entonces Borramos este Le doy 4,5 millones Joder, es que nos iríamos a tomar por saco en cuanto a millones O le hacemos los agujeros aquí directamente encima Igual hago A ver Ahora está mejor Bien, bien, bien Va perfecto Muy bien Volvimos Volvimos Sí, señor A ver si pone aquí algo Vale, volvimos Volvimos Perfecto Ahora todo va guay Está Está bien Perfecto Ya está, ya está Es la proyección, eh Intentaré no hacer más proyecciones Eh, de aquí adelante ¿Vale? Voy a abrir un momento el dibujo que tengo aquí de De Kid Bu ¿Vale? Más que nada para ver dónde tiene los agujeros Que mal suena eso, chaval Jejeje Jeje Ay A ver Eh Tiene 3 en el pecho Y 3 en la cabeza Vale, entonces Aquí tendríamos Uno Igual un poquito más pequeño Vale Más o menos ahí Vamos a quitarle un momento la cabeza Eh ¿Llegué tarde? No, no, no Tranquilo, tranquilo Bueno, hemos estado haciendo algunas cosillas Pero Pero todavía Vamos a estar ¿Eh? Así que tranquilos Jeje Eh Si te ve bien ahora Perfecto Bien, 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 bien ¿Qué PC tienes? Eh Abajo tenéis mis componentes de PC Por si queréis alguno Saber qué componentes tengo O lo que fuera Lo he dejado abajo En la descripción de Twitch ¿Vale? Eh Abajo está Eso es ¿Cuántos polígonos tiene? Este tiene 4,5 millones Este torso de aquí O sea El torso con la cabeza Tiene 4,5 millones Me gustaría meterle Mira, fijaros Es que la topología Antes Me hacía estos errores Por topología Pero ahora Como la topología está limpia Fijaros que Ya está limpia ¿Os fijáis? La diferencia Tiene una topología limpia Es increíble Vale Vale No me importan los millones Si usas un Real 5 Ojalá que saquen, tío Eh ZBrush Pero con esa tecnología, tío ¿Os imagináis? ¿Qué Qué gozo? Sería increíble Sería increíble Sería increíble ZBrush Sin fijarte en millones de polis Ahora mismo Podríamos Esculpir todos estos detalles Sin Sin esto Sin preocuparnos Hombre Esto si fuera para un trabajo profesional Metería más millones de polígonos Pero bueno Ahora como estamos en plan Aquí para Twitch y tal Pues Eh Lo hacemos Lo hacemos así Mi amigo Vale Hay que hacerlo simétrico Más o menos Vale Ese último igual Bajarlo un poquito para abajo No Tiene una curva ascendente Entonces Esto sería por aquí Vale Más o menos Iría ahí Ahora vamos a Suavizar un poco el borde Eso es Para suavizar O sea Para Para no hacer como esta entrada bestia Que tiene aquí Eso es Eh Sergio Piyin 15 millones no es tanto De todas formas No, no Este estoy haciendo Lo más low posible Para esto Para que Twitch me vaya bien Normalmente un personaje entero Me llevará Pues eso Unos 100 150 millones Pero en este Pues no quiero pasarme demasiado Porque es que si no Entre la grabación Entre todo Pues Eh Se me va Se me va de El El ordenador peta Es que igual Joder Es que le he dado Al 100% Tenía que haber Un poco más pequeño Tío Ay Que cagada Espera Pues habrá que volver Habrá que volver Porque Quiero A ver 16 Ey Muchas gracias Muchas gracias por el follow Que ha sido Tecno7w7 Youtube Supongo que sea Muchas gracias Sí, sí Sí, esto es lo que quería Sí, he puesto demasiado alto Ah El mid He puesto demasiado alto Vamos a volver Un momento Para atrás Sí, sí Me gusta más así Me gusta más así A ver Es que soy bastante Bastante obsesivo Con que todo está A la misma distancia Más o menos simétrico Esto Lo ideal hubiera sido Pintarlo un poco antes Con simetría Vale Pero bueno Vamos a hacerlo así Más o menos Vale ¿Qué creéis? Hacemos un poco más grande Los agujeros Es que claro Va a ser para impresión Entonces Es que yo creo que Un puntito más grande Los agujeros Sí Me pide 16 O 17 igual Sí Vamos a hacer 17 Me pide Un puntito más Más grande Si fuera para Para videojuegos O cine O lo que sea No lo haría Pero Igual de que galán A ver ¡Oi va! Muchas gracias Frisky Bueno Frisky Boy O Youtube Es que La Y y la T No sé si quiere decir Youtube En los nombres Que supongo que sí O Pero bueno Muchas gracias por la suscripción De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Ya sabéis que La gente que se suscribe Y tal Me ayuda muchísimo A continuar por aquí O sea Me ayudáis muchísimo Y tengo muchas ganas De empezar con los directos De suscriptores El otro día Conseguí Descargar la lista De suscriptores En Excel Desde Twitch Así que Os tengo a todos Fichados Los que habéis suscrito Para que Hagamos esos directos ¿Vale? Así que Os tengo fichados Y también os puedo mandar Que me di cuenta El otro día Os puedo mandar Cosas al correo Que mola mucho ¿Sabes? Imaginaos que Yo que sé Hacemos en directo Un base mesh O alguna movida Así ¿Sabes? Pues a los suscriptores Les puedo mandar Por correo Es la leche O sea Yo no sabía nada de esto El otro día Investigando Me salió Eso estaba buscando La lista De Estaba buscando La lista De suscriptores De anteriores Para Pues eso Para los directos Y para Para mandar Y tal Eh Y Es de Trayan Ah La T De Trayan Ah Vale 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 O sea Es que yo Ya sabéis que yo Ya llevo tantos años En Youtube Que asocio YT A Youtube Enseguida ¿Sabes? Me viene Vamos Es que me viene De De golpe Hola Soy Trayan Ah Vale Que me has puesto ahí Soy Trayan Vale 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 Si 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 O sea Que tenías Nick Trayan No me acuerdo Como seguía Pero Trayan No se quien Me acuerdo Del Trayan Si que me acuerdo Del Nick Si si Joder Eh ¿Por qué no hacen los agujeros de la cabeza Con la simetría? Es que ahora mismo No es simétrico Mira Fijaros que el eje simétrico Mira donde está el eje simétrico O sea Está totalmente ido O sea ¿Veis? ¿Lo veis como está ido? No está Porque hemos posado el personaje Entonces Eh Avisa bien cuando los hagas Que capaz soy de perdérmelo ¿El qué? Eh Hacer el qué Ah vale Los directos Si Si Estoy investigando Estoy investigando como avisaros Y todas esas cosas De hecho Cuando ya tenga un poco de tiempo Lo que voy a hacer es avisar también por Youtube ¿Vale? Os pondré un típico vídeo de esos Que se borrarán enseguida Y os pondré un cartelito Oye Estamos en directo O vamos a hacer un directo tal O de suscriptores tal Me gustaría hacerlo así ¿Vale? Así que Eso Eh Que sepáis que intentaré Ay mierda Perdón Que intentaré avisaros Bien O sea bien En el sentido Hombre Si me seguís en Instagram y tal Ahí suavizaré En 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 esto ¿Cómo se llaman? Los directos No ¿Cómo se llaman? Los eventos No Eh Las Notificaciones Estas en vídeo Joder Ahora No me acuerdo del nombre ese tío Eh La Los Los Joder ¿Cómo se llaman esas notificaciones en vídeo? La Ostras Se me ha olvidado Madre mía No No me acuerdo Cómo se llaman Las notificaciones en directo Si alguien sabe Por favor Que me lo diga por los comentarios Cómo se llaman Que Que Todo el mundo sabemos Qué son Eh Y Pero no me acuerdo el nombre Esto tenía que haberlo hecho con simetría De hecho Hicimos con simetría Pero ya sabéis que Eh Al final quise cambiar los agujeros Tenía que haberlo marcado Vale Ha sido Fallo mío Pero bueno Bueno Ha quedado apañado Ha quedado apañado Eh Pero hay que suscribirse cada mes O algo con Twitch Cuando Eh Las suscripciones son mensuales Sí O sea Cada mes Eh Ya digo eh Si tenéis Amazon Prime por ejemplo Es totalmente gratuito para vosotros Vale Entonces cada mes os dan Eh El poder de suscribiros a un A un canal gratis Entonces Eh Cada mes podéis darle a una persona O O a una distinta O lo que sea Eh Ah Y Nester Muchas gracias por el follow Que no lo he visto antes No te preocupes Mi nombre tampoco es tan común No pero ya me acuerdo Además Eh Pocas veces he visto el nombre Y eso es una ventaja Para recordar los nombres Cuanto menos hayas visto Es mejor Lo recuerdas antes Vale Entonces tenemos 17 Vamos a subir esto a A 20 Eh 19 No Igual Vamos a subirlo a 20 Sí 20 me gusta Entonces Ponemos aquí uno Otro por aquí No Demasiado abajo No No me gusta Vamos a poner uno aquí Otro aquí Vale Este igual me gusta Un poco más Eh Sí Sí Me gusta un poco más Entonces Lo dejo ahí Intento replicarlo aquí Más o menos A ver Tenemos Por aquí uno Un poco más arriba Ahí estamos Vale Vale Nuestro Buya tiene los agujeritos Jeje Vale Estoy mucho más contento ahora Con los agujeros de ahora Eh Que Que muchas veces Ya os digo Borrar algo Y volver a hacerlo Da como un poco pereza Pero Pero luego Se Se agradece Eh Te puedes unir al Discord Exclusivo de Sub Métete en ajuste Discord Eso es Eso es Muchas gracias Jesús Te voy a Nombrar Moderador oficial De conexiones Ahí está Historias Historias Eso es Historias Dios Que no me salían No me salía No me salía Historias Por cierto Por favor Para una prueba Es que me parece Que lo de la proyección Ha hecho que la latencia Del directo sea mayor Me podéis decir Por favor En cuanto escuchéis Mi ya Poner una Que ponga ya O sea Una frasecita Ahora Tres Dos Uno Ya Poner por favor Un ya Simplemente para saber Si la proyección De ZBrush Ha afectado a la latencia De Twitch Que yo creo que si Ha afectado a la latencia De Twitch Si Yo creo que Ha afectado a la latencia De Twitch Fijaos que lo que estoy Hiciendo ahora Todavía no se ha llegado Para que Ostras Iván Muchas gracias Para suscripción Madre mía Muchas muchas gracias De verdad Joder Muchas gracias Ya sabéis que ayudáis Muchísimo De verdad Muchas gracias Iván Tienes que ver Mis avances Desde tu curso De anatomía Progresé un montón Joder Me acuerdo O sea Trayan de verdad Me alegro un montonazo O sea Es que no No hay cosa que me pueda hacer Más Más feliz De verdad Que pasada Que pasada Estoy super contento Madre mía Ahora Mira fijaros Ahora estoy Escuchando el ya O sea fijaros La latencia Claro es que Aquí me pone Que la proyección O sea Mientras estaba proyectando Los fotogramas Se han ido guardando Que ha pasado Dos minutos Y dieciséis segundos Según pone aquí Dos minutos Y lo que ha pasado Es que En vez de Volver al directo En el momento En el que estábamos En directo Lo que ha hecho Es guardar Esos dos minutos Y Ahora estáis viéndome Como con retraso Así que Ya sé Ya sé ahora mismo Que no tengo que Hacer proyecciones Nunca jamás Aquí En O sea en directo Me refiero Para que no ocurran Estas cosas Mira otra cosa Que hemos aprendido Todos los días Aprenden Cosas Así que Eh Haz uno Espera Porque Fui muy motivante Me alegro mucho Me alegro mucho De Lo de esto Estoy super contento Y cuando no me sale bien Y no estoy contento Me acuerdo de tu comentario Que me dejaste en Hotmart Joder De verdad Pues me alegro mucho Sigue Sigue dándole De verdad A mi por ejemplo Me gusta mucho Compartir con vosotros Con estos directos Me ayuda mucho Me motiva mucho A hablar con vosotros Me distrae mucho Y Buscar también eso Fuentes de motivación Para trabajar Sabéis Ir mejorando poco a poco Después de este BOO Yo quiero hacer algo Todavía mejor Y luego mejor Y mejor Y ir así Superándoos cada vez Un poquito más Aunque bueno Hacer directos así Como estoy haciendo Tampoco es la mejor Manera de progresar Porque lo que os he dicho siempre Lo mejor cuando hacéis un trabajo Es buscar referencias Referenciaros bien Analizar Pero bueno En directo Tengo que estar un poco más activo Y no puedo estar buscando referencias Y tal Pero es una manera Que me motiva bastante Y está bastante guay Haz uno pero invertido Para añadir los pezones Para añadir Pero no tiene pezones Hombre No tiene pezones Bu Haz un pincel con especiera Para que salga Aquí instante No Si lo que pasa Que cuando el pectoral Está estirado No es lo mismo Que cuando el pectoral Está Por ejemplo Bueno estirado Me refiero Relajado con estirado Cuando está estirado Aquí la distancia Es mucho menor Que cuando está relajado Entonces no podemos hacer Con Con ese De esa manera Joder Jonas Vargas Muchas gracias por el follow Que tal estás Hombre Creo que somos Que son más de 30 segundos Si si O sea yo creo que si eh Con Alt F4 se arregla Ah se arregla Pues todos Actualizar Vamos Actualizar el directo Que se arregla Borra System 32 Sergio Seguro que va mejor Si 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 Ahora mismo voy a borrar Alt F4 Ay dios Vale Ehm Donde vamos Vale hemos hecho Esto Hemos hecho el cinturón Ehm Ah la bola Joder A ver como resolvemos La bola Chaval Uhhh La bola La bola Yo creo que Vamos a hacer Un duplicado De esta bola Más pequeña Vale Y luego en el render Le traemos Un color A lo de dentro Y un color A lo de fuera ¿Sabéis lo que digo? Yo creo que de esa manera Se puede hacer algo Algo guapo Vale Oye Pues voy a empezar un poco A pintar esto ¿Sabes? Para que vaya cogiendo un poco Otro rollito Vale Un momentito Que tengo una foto Aquí de Boo Para ver un poco Como Los colores de Boo Espera ¿Dónde tengo esta? Había una Había una foto Aquí Que Aquí Vale Con la Con la Tf4 Vale Entonces Lo que vamos Lo que vamos a hacer aquí Es pintar un poquito Lo mejor para pintar Es cambiar El material Al skin shade ¿Vale? Como veis Tiene muchas menos sombras Que esto Que queda como un poco mejor Con las sombras Pero el skin shade Te mantiene los Los colores Bastante Naturales ¿Vale? Aquí como veis Se oscurecen mucho Los colores Entonces Vamos a pintar Con el skin shade ¿Vale? Y luego ya Y luego ya Hacemos Vale Entonces Bajamos un poco La intensidad Vale Le pintamos un poquito De oscuros Así Vale Vamos a darle Un poquito Mejor pinta A esto Vale Por ahora son Oscurillos Un poco así Generales ¿Vale? Así que Ahora ya estamos Vale Como veis También vamos a darle Un poquito por debajo Del cinturón Aquí ¿Vale? Como que El cinturón está haciendo Como esa sombra Que siempre Queda 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 Bastante guay Esa falsa sombra Un poco El ambiente Oclusion eso es vale vamos a ir pintando y a ver si después con el plugin que vimos el otro día a ver si podemos llevarlo a Blender directamente espera, el otro color ¿algún material de transparencia para esfera grande? no lo sé ahora mismo en ZBrush no me importa mucho porque eso lo pondré luego en Blender o donde vaya a renderizar al final lo pondré por ahí, así que ahora mismo tampoco me ZBrush no me importa mucho ahora mismo vale, este vamos a cambiarlo a Blanco eso es, ahí este es un buen truco, pones este color como negro, un poco gris y este blanco, entonces con el Alt pintas de blanco y sin Alt pintas de negro ¿sabes? esa está guay para las sombras hacer un poco las todo el tema de sombras aquí estoy reflejando un poco el cómo se pintan las figuras después, no son pinturas como con Painter o Substance Painter ni nada, simplemente son como si cogeses una brocha y pintases un poco en casa ¿sabes? como algo muy general vale Sergio, perdona, ¿se pueden mover las cosas dentro de la carpeta todo en uno? sí, sí le das aquí y le das Transpose Set y así puedes mover lo que hay toda la carpeta puedes moverlo eh, buenas ¿cómo va el modelo? ya broma, ¿qué tal estás? pues bien, hemos arreglado un par de cosillas hemos hecho un par de cosas interesantes ya y y estamos ahora pintando un poco mejor el modelo para que tenga un poquito más más de de gracia el modelo va bien, va bien vamos avanzando poco a poco vale vale vamos a poner un poquito más oscuro algunas partes aquí eso es vamos a darle un poco más de oscuro por aquí es un poquito de ambiente oclusión aquí alrededor ay, que no me deja verlo perfecto vale vale y ahora también tenemos que hacerlo aquí en esta parte de aquí darle un poquito más oscuros sí reducirlo un poquito vale ahí está un poquito vale o sea, la diferencia ahora mismo de entre estos dos sería no, este no eh la diferencia sería básicamente entre esto y esto vale como veis tiene unos toques más oscuros y esto con el otro material vale se notaría como veis ahí fijaros vale tendría ahí unos toquecillos un poco más oscuros eso tranquilos que luego con el render va quedando guay eh ya has iniciado con blender no como he dicho tengo que tengo que ponerme bien con blender todavía no me he puesto pero ya prontito espero que prontito ya si os grabas vídeos de como usar blender yo tengo un tiempo pero no tengo ni idea de usarlo todavía no tengo yo tampoco mucha idea de usarlo entonces por eso seguramente igual cuando aprendas y si os mola o lo que sea pues podemos podemos hacer un vídeo o un tutorial o lo que fuera me parece super interesante blender y me gustaría esculpir algún día con blender también porque me parece super interesante cosas más estilizadas pero bueno me gustaría me gustaría esculpir la verdad un poquito más amarillentos yo creo ahí sí vale vamos por ejemplo con con nuestro querido Boo vale yo creo que hay que hacerlo un poco más rosa un poquito más rosa ah En tema de colores, me es difícil Ahí elegir El tono exacto, ¿eh? Yo creo que tira Un poco más por aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar Se ve muy épico Muchas gracias, aparte de las figuras que haces Coleccionas otras figuras de estilo Van Pesto o similares No, más que nada Colecciono figuras de Igual Dragon Ball Ediciones coleccionistas De De juegos y tal Que relación calidad-precio Al final esas ediciones salen bastante más baratas Que cualquier figura Suelta así un poco decente, ¿vale? Entonces, por eso me gusta, porque además que me gustan Las... que por cierto, no me ha dado tiempo Voy a comprar esto, la edición coleccionista De Last of Us 2 Una... Ah Una lástima, la verdad Pero bueno Me gustaba mucho la edición Pero... Pero bueno, no pasa nada Vale, esto lo llevamos aquí También aquí Y también aquí Esto luego podemos variar un poco el color, ¿eh? O sea que no es... No es algo final-final Pero bueno Dibujamos un poquito La sombra de la M Ay, Dios Espera un momento Que he movido Esta parte Pero me parece que la M No la he movido Joder Joder, no he movido la M Ya decía yo que estaba viendo la M rara No he movido la M, chaval Qué cagada Joder Vaya cagada Que me he pegado Vaya cagada Vaya cagada De principiante Madre mía Madre mía, Sergio Joder Es que mira que era básico, ¿eh? Se me olvidó por completo Tío Vale Joder Que no he aplicado el rosa Al esto Al cuerpo Madre mía Oye Sabéis que estoy un poco Se me ha ido un poco De las manos esto No sé Se Joder Que rabia Espera un momento Vaya lío me estoy haciendo Lo malo es que me estoy haciendo yo solo el lío, ¿eh? O sea, que no Joder Yo creo que va un poco mejor Yo creo que ahí tira un poco más, ¿eh? Así que vamos a aplicar ahí Perfecto Pero ahora ¿Soy yo? ¿Ha cambiado de color? ¿Por qué ha cambiado de color? Ah, que tengo el RGB A esto, vale, vale Ya está, ya está Vale, igual un poquito más claro Un pelín más claro Ahí Vamos a dejarlo por ahora ahí Sergio, con PuroRef Eso no te falla Guiño, guiño No, tengo aquí un PuroRef Con varias imágenes Puestas, ¿eh? Para ver un poco el color Cómo es el color Pero no me gusta Hay gente que coge el color Directamente de la foto Y eso no me gusta Porque tampoco aprendes A coger un poco Los tonos de color, ¿sabes? Y por eso no me No me gusta demasiado eso Sergio, mándame un mensaje directo Luego tengo una colección de Amazon De Last of Us Que voy a cancelar Con la de Dead Stranding Conseguí hablar con un chico Y pudimos organizar Para que la resuelvan No, 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 no Cancelé yo Ah, sí, pues igual Ostras, pues Pues guay, ¿eh? Guay, pues hablo contigo Hablo contigo Joder, qué bueno, tío Qué bueno Vale, a ver si puedo Yo también cancelar la mía Porque tenía yo la otra La edición especial esta Qué bueno Sergio, ¿puedo pasar un enlace De un canal de Blender Que tienes un montón de tips Y trucos sobre el programa Y creo que... Sí, claro Claro, pasa, pasa Yo sigo a unos cuantos, ¿eh? Blender Guru Y, bueno, hay unos cuantos ahí Que trabajan con Blender También tenéis PuntoBlend ¿Vale? Que el otro día estuve en directo Con ellos ahí en... Por aquí en... En Twitch Y tiene un canal de Unreal Y Blender Son muy majetones los tíos Así que... Podéis pasar ahí Si queréis a verlos un poco Y en el corte inglés Hay esto que ahora mismo En la... ¿En serio? Pero, ostras Entre FNAC y el corte inglés Con las coleccionistas Me da un miedo Esas dos casas con las coleccionistas Porque ya me la han liado Varias veces con coleccionistas, ¿eh? Me la han liado Bastante ¿Cuál fue el detonante Inicial del concepto de Brass? Eh, ya usabas antes... No El detonante fue que Yo a estas cosas artísticas Eh, le tenía mucho miedo Respeto Y un día cogí Y... Y de repente Joder, pues me di cuenta que Que era brutal O sea, que era increíble, ¿no? Y... Y nada Me enamoré Fue un flechazo En toda regla Jeje Fue un flechazo Este se llama Blender Secret Vale A ver Voy a poner por aquí A ver Lo voy a guardar Vale, para... Ah Vale, vale Pues no No le seguía No le seguía Así que... Guay Le echaré un vistazo Muchas gracias, tío Por el enlace Vale Vamos a ir pintando un poco Vamos a ir pintando un poquito Nuestro querido Boo Por aquí Vale Es un poco un pintado general Tampoco No quiero meterme ahí a... A pintarlo ahí a saco Sería como pintaría yo un poco la... La figura Vale No quiero meterme ahí a... Gracias. Ahí estamos. Cogemos ahora un poquito otra vez el color... Original. Pintamos un poco por encima. Y vamos... Vamos retocando un poco... Todo esto, perfecto. Vale, ahora vamos a coger un color un poco más oscuro. Intenso. No, igual un poco más oscuro, pero... A ver aquí. Ese igual no me disgusta, vale. Esto es como si pintásemos un poco... Nuestra... Nuestras figuras en casa. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto no quería. Vale, se pinta un poquito de sombras. Ey, muchas gracias, eh... Lumico Art, por... Por el follow. Muchas gracias. Vale. Y seguimos pintando un poquito por aquí. Eso es. Luego ya rebajaremos y necesitamos rebajar un poquito, lo que sea, vale. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Sin miedo ahora, eh. Luego... Muchas gracias, eh... ¿Quién ha sido? Que no me sale todo... Ahí. Metadicto. Muchas gracias por el follow. Luego ya rebajaremos un poco todo, vale. Como veis, ahora está muy exagerado todo. Pero luego rebajaremos un poco todo... Todo el color. Para que no sea tan, tan exagerado. Pero por ahora... Tranquilamente vamos a... Vamos a exagerar todo el color. Veréis que habrá mucho cambio con el que teníamos antes. Pintado me refiero. Ya os digo, eh. Ya siento que el render seguramente no... Ey, muchas gracias, LucasLG Live. Por el follow. Muchas gracias. Ya os digo que... Que seguramente me va a ser imposible hacer el live haciendo render. Por lo que hemos visto antes con la proyección. Entonces, ya siento por esa parte. Que seguramente no podremos hacer... En... En directo. Pero bueno. Igual hago el render en ZBrush, eh. Directamente, eh. No lo sé. Para pasar ya a otro trabajillo. Para que vayamos haciendo otras cosas. Pero bueno. Ya lo veré, eh. Ya lo veré. Pues eso, si quieres, avísame. A ver si nos organizamos y las piezas... Vale, vale. Sí, sí. Luego, luego si eso... A ver si... Joder, a ver si me acuerdo, eh. Porque ya tantas historias... Se me van... Se me van a muchos lados ya. Pero a ver si me acuerdo y lo hacemos. Sí, sí. ¿No te apetece ya la de las tofas o cómo? ¿No te apetece? No te apetece. Eh... Espera un momento. Eh... Sergio, ¿puedes decirme que puedo mejorar el modelo que estoy haciendo para tu curso? Sí, sí. A ver, vamos a echarle un vistazo. Déjame un momentito. Verlo, a ver... ¿Se puede aumentar esto? Abrir una... La pesta... Sí, eso es. Vale. Eh... Lo que veo en la imagen un poco es que el dorsal está un poco bajo. ¿Vale? Levanta un poco todo el dorsal. Eh... Luego ten cuidado con la silueta del... Del... Del bíceps. ¿Vale? O sea, del hombro y el bíceps. El hombro tiene una silueta así como abombada y el bíceps es más recto. ¿Vale? En tu caso tienes todo como muy... Muy de la misma forma. ¿Vale? Ten cuidado con... Con esa forma. Eh... Después, eh... También ten cuidado un pelín con el tamaño de la mano. Se te ha quedado muy, muy pequeñito la mano. Y ten cuidado también aquí justo en la parte central. ¿Vale? Donde entre el antebrazo y el brazo. ¿Vale? Bueno, estas dos partes. Tienes como... Está como muy chiquitico. Está muy comprimido esa parte. ¿Vale? Hace un poquito más grueso esa parte. Eh... Y luego los oblicuos. Levántale un poquito. Se te ha bajado todo un poco. Se te ha hecho el torso un poco largo. Levanta un poco toda esa parte. Y que... Eh... Y que luego los oblicuos que van así a la costilla. No sean... Eh... No tengan todos la misma dirección. O sea, mira. Ya sé que no estáis viendo la pantalla. Pero ahora os hago... Un breve... Resumen. ¿Vale? Esto lo haré con pantalla cuando esto, eh. Cuando... Ah, claro. Es que no podéis ver la pantalla. Joder. Bueno. Los... La... El... Eh... Los oblicuos son diagonales. Pero cada oblicuo... Está más inclinado que el anterior. O sea, que el primero es un poco inclinado. El segundo un poco más. El tercero un poco más. Y ya el... El cuarto, el gordo, ¿vale? Es el... El que más inclinado está, ¿vale? Entonces, no hagas todos como si estuvieran paralelas. ¿Vale? Los oblicuos. Entonces, eh... Con eso yo creo que... Le das ahí un... Una mejoría, ¿vale? Esto cuando hagamos los directos... Eh... Compartiré pantalla con... Eh... Con esto, eh. Con las imágenes y tal, eh. Para que... Para que lo veáis, eh. Vale. No hace falta que canciones, eh... Por si acaso, no conseguimos hacerlo. Ya, es verdad. Es verdad. Sí, igual sí, eh. Igual sí. Metallico, buenas. ¿Qué tal estás? Estoy interesado a aprender... ¿Qué tal estás? Con un... Eh... Por... Portátil normalillo. ¿Tira bien el programa? Eh... Bueno, depende... Depende que... Eh... Que portátil sea, ¿no? O sea... Normalillo... Eh... Dime los componentes un poquito, si... Si sabes. Para decirte un poco más o menos. Lo que más importa en ZBrush es la RAM. Si tiene buena RAM, pues... Seguramente... Seguramente se puede hacer... Se puede hacer algo, sí. Yo siempre digo, eh. Donde más fastidia ZBrush... Es cuando comienzas... Eh... A meter detalles y proyectas y cosas de esas, eh. Pero para trabajar en general ZBrush... No requiere de mucho... Mucha potencia, eh. Eh... Luana, muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Vale, como veis... Está cogiendo otro rollo... Muy distinto, ¿vale? A... A lo que tenía antes. Entonces... Esto cuando luego hagamos render... Quedará... Mucho mejor, ¿vale? Ahora estamos con el... Skin Shade... Que es un poco... Eh... Bueno... Se ve un poquito raro, ¿no? El Skin Shade... Pero por lo menos para el tema de los colores... Me gusta mucho para... Para cómo se ven los... Los colores. Vale... ¿Vale? Ya veis como lo vamos dando un poco de volumen, ¿vale? A todo esto. Eh... Sí, pero siempre y cuando no te pases con los polígonos. Eso es. Eso es. Para hacer esculpido básico, sí. Luego para... Eso es. Se peta un poco. Eso es. Eso es. Es un poquito... La cosa, eh. Que cuando empiezas un poco con polígonos ahí es cuando... Necesitas una máquina... Fuerte. Pero bueno, realmente... Para... Para un esculpido... Básico me refiero... Eh... Por ejemplo, como este... Buu y tal. Sin mucho detalle y tal. Eh... Pero... Yo creo que te irá bien, ¿eh? Hombre, depende a ver... Habrá que ver el portantil, ¿eh? Pero... Pero... Yo creo que te irá bien, ¿eh? No creo que haya problema. Vale. Vale. Vale, ahora vamos a darle un poquito... Yo creo que... De un poquito más blancos. Ya, un pelín. Ay, ahí... Ah, me ha faltado darle un poquito de... Qué pena. Vale, esto es un poco la... La pintura... Reflejando un poco la pintura de... Que se suele hacer en... La texturilla que se suele hacer en... En pintura clásica. O sea, clásica, me refiero... Cuando imprimes ya y pintas. Vale, entonces estoy... Estoy intentando reflejar ese... Esa clase de... De pintura. Vale. Seguimos dando de un poquito. Vale. La tengo en MNA... Que salió 20 euros más barata... Y un vale de 10 euros de descuento... Para futuras compras. No he tenido problemas con ellos... Por mi parte. Ah, la... Que la tienes en Fnac, la... ¿Ah? Qué guay, tío. Qué guay, joder. Pues... Pues genial, genial. Qué bueno. Pues ya... Luego te... A ver si no se me va y te contacto, eh. Sin problema, sin problema. Y si haces proyecciones como Sergio... Ya tu PC... Pide la eutanasia. Eso es más o menos. Ya pide el suicidio y ya... Y no vuelve entre los muertos. Vale. Perfecto. Luego... Prefiero que esté muy exagerado... A que esté menos exagerado, ¿vale? Porque luego es más fácil de... Es más fácil de exagerar. De exagerar, eh. Esa palabra... A la RAE... Pero vamos... De golpe. Va, por ahora voy a dejarlo así. Y luego si lo exageramos un poco más... O lo que sea... Ya haremos, o sea... Ahí estamos. Un poquito haciendo en la mano. Perfecto. Y lo mismo en la otra mano un poquito. Vamos a dejarle un poco el focal shift. Mejor, mejor. Ahora sí. Mejor. Para pintar mejor. Vale. Vamos a ponerle ahora un tono más clarito. Ahí, para darle un poquito de las partes externas. Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver cómo va esto. Vale. Esto ya tiene otra... Otra cosa, ¿vale? Comparado con... Con antes. Ya tiene... Otro rollo muy distinto. Aquí también vamos a... Oscurecer algunas partes un poquito más. Para exagerarlo, ¿vale? Me cuesta exagerar a veces algunas cosas, pero... Pero la verdad que queda mucho mejor, eh. Hay que intentar... Exagerar algunas cosillas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Hacemos proyección... Es un Asus con 8 GB de RAM y un i7. Joder, un i7 da pena que tenga 8 GB de RAM. Si fueran 16, un pelín mejor para esto, para... Para ZBrush. Pero bueno. O sea, ir te irá, eh. No, eso no te... No te preocupes, pero... Pero eso, lástima que no tiene 16 de RAM. Vale. Bueno, poco a poco ya va. Muy bien. Eh... ¿Qué material es el de los colores planos? El material de los colores planos se llama Flat... Me parece Flat Color, aquí. O si no, en Render, que es lo que hago yo. Le dais a Flat. Y solo veis los colores sin las luces. ¿Vale? Está muy guay. Eh... De gráfica con NVIDIA, 950 M. Ah, pues... Una GTX no está mal, no está mal, no está mal. Porque yo tengo... El portátil que tengo me parece que es una... No sé si 950 o 980 M me parece que es el portátil. Tiene 16 GB de RAM. En su día era bastante potente. Muy potente era en su día. Y me va genial ZBrush, eh. Si me la cuela Fnack y me jodan con algún pedido, espero que no... No sea con este. Esperemos que no. Las resinas de Dragon Ball están... Están muy exageradas la pintura casi siempre. Se queda... Sí, sí, eso es. Sí, sí, eso es. Se está quedando muy top. Muchas gracias. Esto luego con el render. En el render ahí... Ahí veremos a ver qué tal... Qué tal va quedando. Las uñas vamos a pintarlas un poco de... De un gris. Vale, no tan... Eso es. Tiene blancas, ¿no? Las uñas de... Este tío o... O de qué color tiene las uñas. Espera, voy a... Voy a mirar a ver si tengo alguna foto con uñas por aquí. A ver. Joder, no tengo ni una foto. ¡Ah, no! Tiene negras. Tiene las uñas negras. ¡Ja! Tócate los pies. Pues nada. Uñas negras. Ya decía que veía algo raro, pero no... Te dirá de sobra. Yo he estado trabajando con 8 y no me pidió más. Genial. Sí, sí. O sea, genial. Mejor, mejor. ¿Qué piensas de Ryzen? Los precios son un pelín más baratos y tienen un pelín de rendimiento comparado con el Intel. No lo sé. La verdad que de hardware no quiero aconsejar mucho. Porque sí que he escuchado eso. Que son bastante potentes y tal. Pero no quiero aconsejar mucho porque al no saber tampoco demasiado, pues... Igual meto la pata y... Y prefiero... Prefiero no aconsejar demasiado porque... Lo que os digo. Que como meta la pata ahí aconsejando, la he cagado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pinta esto? ¿Por qué no me está pintando esto? Ah, claro. Que no estoy con... Joder. Muy bien, Sergio. Bien, Sergio. vale muy guay probaré Z-Grasus tiene trial gratis, me parece que no creo que no, según tengo entendido no, ah, tiene ah, el core, vale, vale no sabía que el core estaba gratis no sabía, ojo, a ver para mi próximo ordenador será MD genial, ya nos contarás a ver el rendimiento que tal y todo eso, o sea son negras, sí, sí hey, pero porque me ha cambiado, me cago en que me ha cambiado de las uñas de color vale ahí está vale, vamos a ir a la boca un momentito que alguien me está escribiendo y no sé quién es vale vamos a poner aquí un poquito más rojitos ya contestaré después un poco menos, a ver sí, igual un poco más desaturado a ver vale y los dientes otro tanto que vamos a hacer los blancos creo que tiene blancos a ver si va a tener verdes también o sea, verdes negros vale y vamos a darle un poquito de de sombrita por aquí vale sobre todo aquí abajo aquí vamos a darle un poquito de sombrita como si tuviese sombra de de los dientes de arriba ahí estamos genial vale vale, ahí estamos genial vale y lo mismo con esto vamos a darle un poquito un color un poco más oscuro justo donde la encía oh no se da un poco más claro no oscuro ese es un poquito más claro aquí encima de la encía justo por aquí un poquito así de luces no se notará mucho pero ahí estará vale vámonos con las con las nubes ahora ehm ¿sabes si lo tiras en Cycle o Eevee? hombre en Eevee trabajaré y luego en Cycle seguramente lo lo renderizaré al final sí en Eevee es muy cómodo para mover pero el Cycle tiene mayor calidad que el Eevee pido disculpas está 9 euros al mes pero lo vi lo vi gratis ah vale, vale ya me sonaba que era de pago pero bueno igual yo que sé se les fue la olla y pusieron gratis o no sé vamos a ir pintando aquí un poquito también las nubes lo mismo un poquito pintamos un poco más oscuro vale es el tipo de pintura que se suele hacer en estos casos cuando imprimen vale se pinta un poquito más oscuro los los bordes vale muy bien joder perdonadme un poco si abro un poquito más bajo vale porque ya no son horas de que grite vale espero que no me escuchen demasiado por ahí fuera hasta esas horas no me no me gusta mucho gritar vale que trabajo os estáis haciendo hay alguno por aquí esculpiendo o o o estáis yo que sé echando una partida mientras veis esto o estáis y que estáis esculpiendo por aquí tengo unas ganas de hacerle el render a este el corazón fijaos el corazón solo vosotros ahí es donde está el corazón tío vale vale ahí vamos ahí vamos joder que guay ya tenía ganas de estar pintando un poquito y tal se puede probar a hacer un render aquí en en ZBrush también igual me caliento y lo hago aquí como os descuidéis yo buscando referencias de momento pero acabo de terminar que bueno que bueno anatomía femenina si señor buscar referencias así es esa es la buena las referencias os van a ayudar a mejorar un montonazo o sea de verdad es la clave es la clave de todo muchas veces trabajar más horas pero si si no lo hacéis correctamente no no mejoraréis no mejoréis tanto como debierais siempre es mejor ir bien encaminado o sea no Vale Ya estoy intentando hacer Desafiércoles De Claudio Abraham ¿De qué va? O sea, no he visto eso ¿De qué es el desafío? Qué bueno Me molan esas cosillas ¿De qué es el desafío? Bueno, bueno Llevamos Llevamos Qué guay, tío Qué guay Llevamos haciendo esto todo Poco a poco Tratando de hacer un arma Y parte de las uves Eso cansa Sí, sí Vale, vale, joder Pues ánimo Ánimo, joder Las uves y la retopo Y... Esa parte la verdad que es la que menos me gusta Ey, de Mikiri Muchas gracias por el follow Y Lucho también Muchas gracias por el follow Tú también Que me han salido los dos follows Justo uno detrás de otro Muchas gracias Bueno, 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 bueno Esto ya empieza a tener otra forma bastante distinta Esto... Hay que darle todavía los detalles Los detalles ya empezaremos a darles un poco más... Más adelante Las típicas rayitas y todas estas cosas Ahí estamos Vale, un poco las sombritas por aquí Las sombritas por allá Muy bien Esto, por ejemplo, se puede hacer De alguna forma Esto se podría poner un poco... O blanco o rosado Depende... Claro, pero es que... Igual blanco Bueno, ya veremos Esto, por supuesto, se da en naranja Con la... Como la bola del dragón Pero ahora, bueno Ya buscaré el naranja del bola... Cuál es el naranja de bola del dragón Pero... Pero vamos a poner algo... Sí, mira Y este un poco más oscuro Incluso más oscuro es, ¿no? O sea... Bueno, ahora no recuerdo, ¿eh? Pero... Pero creo que es... Ahí Tipo un poco más oscuro la estrella Pero bueno No me acuerdo exactamente Si es así Lo que más me preocupa Aparte... Es la piedra La piedra El... El tono que tiene la piedra Eso me preocupa un poco Vamos a aviviar un poco Lo ha hecho durante unas semanas Espera un momento Lo ha hecho durante unas semanas Eh... Una de hacer un personaje de Nickelodeon Otra semana de... De Cartoon Award Y esta semana hay que hacer una fusión de dos personajes De esas dos franquicias ¿Eh? Luego hacer un vídeo enseñando los modelos y consejos para mejorar Motiva a hacer modelos Sí, señor Qué bueno, qué bueno Joder, me alegro mucho Que hay gente así Que ponga cositas así Para que... Os anime un poco La verdad que... Es bastante necesario Eh... Si no es jodidillo Eh... Ir solo ahí con... Con todo esto Es jodidillo Entonces... Eh... Un poco más amarillento igual Eh... No tanto Igual Vale, igual Como base No está mal Y ahora por encima Por encima Vamos a echar un poquito de esto A ver A ver si... Vale Estoy haciendo un poco la idea, eh Eh... Tampoco me tengáis ahora muy en cuenta Quiero probar un poco, ¿sabes? Entonces simplemente estoy Eso, probando un poquito A ver cómo... Cómo puede quedar Un poco por aquí así Luego haremos En los huecos Un pelín de ambient occlusion Aclaremos un poco la tierra también Porque está muy... Muy anaranjada Vale Vamos a hacer aquí un poquito así Así por aquí Vale Y podemos hacer ahora Algo clarito No, pero este Este color no Este no me gusta No, este tampoco me gusta Mmm... No encuentro el color que... Que quiero, eh Está... Está jodidillo, eh Con lo que quiero No es tan marrón Sino que es un poco más... Más clarito Vamos a ir poniendo tonalidades, eh Voy a ir cambiando Así un poquito Mezclando un poco tonalidades por aquí Vale Vale No encuentro el tono de color que... Me convence Luego estos... Estos huequitos Vamos a pintarnos Viendo oscuro Eh... Las nueve las vas a hacer Amarillo desaturado Como la de Goku O las vas a dejar blancas Eh... Es que... Yo creo que... Bueno, no sé Ahora mismo me has... Me has generado dudas Igual... Igual hacemos un poco Más amarillento O no sé Bueno, tendré que mirar Una referencia, eh Es que estoy haciendo Todo en memoria un poco Y... Pero igual hacemos un poco más esto, eh La estrella es roja ¡Ay! Es roja Es verdad Es roja Es verdad Vaya fallo, chaval Es verdad Que es roja No me acuerdo el tono Pero... Pero sí, 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 sí Sí, sí, sí Joder Vaya fallo, tío Me ha entrado la... La duda, tío Y... Joder Vaya fallo Vaya fallo Ay Hombre, Juan ¿Qué tal estás? Muy buenas Sergio, ¿sabes quién es Daniel? Ya es... Que Daniel es youtuber Hace un curso de anatomía Entramos en directos Y correga trabajos Y da consejos Estuve en directo con... Sí, 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 sí Ja, ja Ya sé Ya sé que está en directo, sí La verdad que es Es la leche Que un tío como él esté Esté compartiendo sus Sus conocimientos Brutal Brutal Aprovecharle, aprovecharle A mí ese tío me encanta, tío Es... El tío es súper majetón Súper simpático Natural, tío Es un escultor brutal Es un grande El hombre como tú Y motiva mucho Ja, ja Hombre, compararme con él Madre mía No, no El tío es un crack El tío es un crack La verdad que motiva mucho Escucharle y verle trabajar Y... Está genial Mañana tendréis otro directo suyo Por ahí En su canal De Twitch Y luego resube a YouTube Así que... Si queréis ahí Echarle un vistazo Vamos a ver Estoy probando colores totalmente O sea, estoy... Ya veis que... Hay veces que hay que probar A ver si funciona Si no funciona Si me gusta más Menos Lo que sea Buah, no está mal No está mal No me está disgustando, eh No me está disgustando Ahí estamos Perfecto Vamos pintando todo Bien, bien Así es Perfecto Como veis ya coge Otro tono Con pintura Y con texturilla Y todo Y a coger otro Otro tono diferente Esto No soy muy de pintar En ZBrush, eh Es de las pocas veces Que estoy haciendo, eh Pero... Pero mola Mola bastante Ahí estamos Vale Vale Perfecto, perfecto Eh... Magnisor Muchas gracias por el follow Hola, buenas Voy a hablar con mis chicas Si sigues aquí después Paso y si no... Vale, vale Si, si, si Si se te olvida Te mando mensaje Vale, si, si Perfecto 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 Muchas gracias, tío A estar a gusto Con... Con tu chica Y muchas gracias, tío Por lo de... Por lo de edición, eh Vale Vale Vamos rematando un poquito Poco a poco Rematando un poco las esquinas Y tal Vale Vamos a llevarlo A un punto más claro Todo No, espera Eh... Vale Ahí Y ahora Yo creo que algo más claro Todavía por aquí Vale Perfecto Ahí está Vale, luego Ya iremos retocando un poquito Pero por lo menos Algo un poco general Por ahora Vale Vale Perfecto Perfecto Muy bien Eh... Eh... Trabajar en mi bub Viendo el tuyo de primer No, hombre No, joder Si va genial, hombre Tranqui, tranqui Además, bueno Este ya lleva Ya bastantes directos Así que... Tranqui, tranqui En unas horitas más Ya verás como Como luce mucho mejor El bub Vale Vamos a hacer Yo creo que un masking Un poquito aquí Eh... Por cavity Intensidad 100 Vale Y vamos a hacer aquí Un poquito más oscuro A ver Me he pasado igual un poco Con el oscuro Me parece que me he pasado Tres pulos, si A ver Ahí Invertimos Vale Ok 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 Pero este Tendrá que ir como Uno más claro O más oscuro Joder, es que Los colores Estoy ahora mismo Un poco perdido En el suelo No sé si Que vaya un poco Más claro Más oscuro No sé No sé La verdad que no sé Igual que vaya Un poco más claro Me pide igual Un poco más de claros Que de oscuros O este Este mismo igual No Este Esto Va Eh, pero porque me ha puesto Más oscuro ahora Porque está más oscuro Que antes Vale Y a esto Vamos a hacerle un Dynamese Para poder Esculpir un poco Por encima Eso es Vamos a ir quitando Cositas de aquí A ver El personaje Quitamos La ropa Quitamos Accesorios Quitamos Y quitamos Las nuecitas Y esto Vale Y nos quedamos Y la pelotita También vamos a quitar La pelotita Esto que A ver un momento Vale Eh ¿Qué fue Lo que más te costó Aprender De ZBrush? Del programa en sí Tampoco mucho O sea Porque es que El programa es Ver tutoriales Replicarlo Entender un poco Cómo funciona Y ya está Lo que más difícil Sin duda Esculpir Aprender a esculpir ¿No? En sí O sea Bueno Y seguir aprendiendo Que esto vamos Todavía me Estoy aprendiendo Todos los días ¿No? Siempre voy Aprendiendo Y aprendiendo Entonces Eso es lo más Difícil de De ZBrush Vale Hacemos como Un poco La tierra Así como Rota Por aquí Dentro Vale Luego ya Le pintaremos Un poquito Por dentro Vale De alguna forma Tiene que estar Como sujetando Estas piedras También Tiene que estar Sujetando Estas piedras Aquí Vale Con la excusa Tenemos que poner Un poquito De tierra Por aquí Aquí por ejemplo A este Eso es Le llevamos Un poquito Más atrás Y Le colocamos Un poco Más de tierra Por aquí Eso es Con la excusa De que Tiene que sujetar Pues Le ponemos Un poco De tierra Así Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien También Vamos a sacar Las uves Que es otra cosa Que tenía En mente Hacer Y que Se me ha ido Por completo Las uves De los objetos Vale 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 Y aquí también Nos falta Rellenar un poco El hueco Eso es Rellenamos Un poco Todos los huecos Que vemos Por aquí Vale Que luego Para impresión Que quede Un poco Más Liviano Vale Rellenamos También este hueco De aquí Eso es Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eh Vale Y me habéis dicho Que esto Es un poco Amarillento Pero como no tengo Aquí referencias Igual voy a probar Eh Vamos a poner Un poquito más Más Anaranjado A ver Vale Vamos a probar Con esto Por ejemplo Así un poco Mmm Bueno Ahora mismo No voy a probar Porque es que Tengo que mirar Una referencia Pero Es que queda Un poco extraño Ahora mismo Entonces Esto Vamos a Engordarlo Un poquito Esta punta De aquí Eso es Vale Vale Y la estrella Vamos a meterla Dentro Esta sería La de uno Pero Pero la de tres Creo que Si la hacemos así Para un momento Vamos a coger Esta de aquí A ver A ver Joé Vale Puede quedar chulo Eh Puede quedar chulo así Con las tres estrellas Ahí dentro Vale Ya sé que ahora no se ve Pero luego le pondremos Un material Transparente A esto Vale A este le voy a hacer Un ZRM Ser un poco más bajo Vale Mucho mejor Creo yo Vale Muy bien Muy bien Y la base De que color Podemos pintar Negra Negra por ejemplo Es que negra Eh Bu Como tiene ahí Negro bastante Eh Yo creo que Negra no No pinta mal Eh negra Sí Y se puede hacer Por ejemplo Esta parte de aquí La hacemos un poco más Clara Igual no Es plan No tan clara Vamos a Vamos a Eh Pues no está mal No está mal Not bad Oye pues hemos dado A ver A ver un momento Vamos a Ay Tendré Joder A ver Sobresquito ¿No? O Espera un momento Un momento A ver A ver A ver si tengo La anterior Versión ahí Para ver un poco La comparación Eh ¿Qué opciones bajarás Cuando quieres presentar Una figura pintada Además de Polypaint Para impresión ¿Qué? Ah Eh Para presentar una figura Hombre se puede hacer En substance también Y tal Pero queda más fiel A la pintura Que después das Si haces a mano Eh Con substance Como tienes tantos Eh Estos generadores Tienes tantos materiales Pero claro Tú no puedes poner Un material de cuero Por ejemplo Al pantalón Bueno al pantalón O a lo que sea Y luego de repente imprimes Y es como resina O plástico ¿No? Entonces Si pintas a mano Queda mucho más Como si pintases después Por eso me gusta más Los acabados así De este tipo ¿No? Luego con su render y tal Pero los acabados De este tipo ¿No? Vamos a ver si Esta de aquí He guardado antes Con la pintura encima No Mira, mira Fijaros Ja Mira, mira Fijaros Espera ¿Dónde está? Está mucho más intenso El color de 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 Boo ¿Vale? Eso es porque También hemos pintado así ¿Vale? Así Como veis es menos intenso Aquí Que aquí Pero luego se va a ver Más así, eh O sea, más Este color de aquí No tanto como el otro Entonces aquí El otro Se queda muy Muy sin color Muy desaturado ¿Lo veis? Es por eso Es por eso Que parece muy exagerado El otro, eh ¿Vale? Entonces Podemos hacer una Una probilla De hecho ¿Queréis? ¿Queréis que hagamos? Ah, esperad Las uves Las uves, tío Las uves Vamos a sacar igual Vamos a sacar Las uves De los objetos O Espera ¿Hay alguna manera? Espera Vamos a ver Voy a ver una cosa, eh Una cosita Blender Polipaint A ver si hay alguna Forma de De llevar el Polipaint A ver Bueno, exportar Sí, el color, ¿no? Exportar el color Sí, bueno Exporta todo el color Importa El objeto Sí, pero bueno Eh Espera un momento Aquí Export Import Vale, exportar el objeto Escala Ah, vertes color Espera, espera, espera Espera un momento A ver Importar F de X Escala 100% Cabeza Cabeza Vale Ahí va Que puedes exportar El color de vértices A blender Joé 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 Pues esto es cojonudo, eh Esto es cojonudo Eh Marrón Marrón Ah, la base Sí, ya veremos Estoy un poco barajando opciones No es A ver Marrón O no sé No, igual demasiado marrón Con el suelo Igual demasiado marrón Bueno, veremos Tampoco Ahora mismo no me No me importa demasiado esto Me importa más igual Eh Ver un poco el resultado Del render Eso Eso me importa un poco más ahora De hecho A ver Un momentito A ver si podemos Eh Negro y dorado Como Ah, como los lazaretes Puede ser Podría ser, sí Podría ser Hacer Vale Lo vamos a probar después, eh Vamos a probar después A ver si podemos hacer Como los lazaretes Eh El vídeo que hará en Twitch Sí En Twitch tendréis Para los suscriptores El vídeo cuando queráis Y luego Esto lo iré resubiendo Para todos En Youtube, vale Entonces Vamos a probar Solamente por Por ver A ver si funciona En Blender Ya vamos a empezar Con Blender A ver Eso sí Tengo que hacer una cosita Tengo que ponernos aquí La A ver un momento Tengo que sumar aquí Una ventana Joder A ver como se hacía ahora esto Capturar Pantalla No Capturar ventana Agregar Vamos a poner Blender Un momentito, eh Vale Vale Un momentito No sé si se está ajustando Bueno Lo hago más o menos, eh Lo hago más o menos Vale No sé si está del todo ajustado Pero Yo creo que se ve más o menos ¿No? Joder Espera Por debajo se ve Ostras Ahí Perfecto Creo que está más o menos ajustado Esto ¿Ok? Entonces Voy a probar A importar aquí Eh Por ejemplo El torso Un momentito Vamos a exportar De ZBrush No estáis viendo esto Pero vamos a probar Es en normas Bla, bla, bla Vale Exportamos Al escritorio Vale Vamos a ver Espero no haber Eh Regresado tarde Estaba comiendo Jeje No, no, no Bueno Eh Terminaremos dentro de poquito Pero, pero bueno O sea No, no No está No has llegado tarde Eh ¿Cómo me gustaría ver esto? Pues vamos a echarle un vistazo A ver que A ver que sale Ostras, claro Son cuatro millones y medio de polígonos Madre mía Que no me he dado cuenta de esto Mierda La he cagado La he cagado La he cagado Oh La he cagado La he cagado Ay Me matearon Eh ¿Qué me perdí? Uf No sé cuándo te has ido Eh No recuerdo exactamente En el punto que te has ido Hemos seguido pintando Eh Hemos abierto ahora Blender Para ver a ver como Si se puede renderizar Para ver un poco El look que puede tener El render y tal Pero Pero vamos Tampoco No, no muchas más cosas Eh Si se ve Perfecto 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 Vale Eh Vamos a preparar Espera Bueno Es que vamos a dejar que Que saque esto Saque el El personaje Vale Joder Es que es Ah ya está Ya está Ya está Pensaba que iba a ser Que no iba a terminar nunca Espera Espera Que se está petando Se está petando Se está petando No ¿Qué está pasando? Ay Dios Hay 7 millones Pero ¿Pero ¿Pero qué 7 millones? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay Que me está exportando Todos Ay Dios Me está exportando Todos objetos Son 16 millones Tío Ah Bueno Da igual Esperamos Y ya está Decimation Master Ha salido del chat Sí Quería hacer Decimation Pero bueno Se me ha pasado del todo Yo cargué uno de 3 millones ¿Sí? Vale Pues vamos a probar Seguramente voy a cargar yo Uno de 16 millones A ver si funciona Si lo carga demora Sí Me da miedo Sí Me fui cuando estabas pintando el busto de Buu Rosado Ah Pues hemos pintado Las nubes Y el suelo Y Y algunas cosillas Sí Que no Que no cunda el pánico Que ha pachado Que me he perdido Pues Que le he dado sin querer Sin decimar A exportar A 16 millones de polígonos Y ahora Está Está esperando ahí ¿Qué haces en Blender, loco? ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado de Buu a Blender Bueno, mientras exporta esto Vamos a Blender un poco A ver que Que tenemos por aquí Eh Joder, es que Blender no me acuerdo nada, eh Creo que desde Add Me podemos meter un Meta Un Cubo, por ejemplo Pero he metido un cubo ¿Por qué me sale una tapa? He metido un cubo, ¿no? ¿Mesh? Cube Ah, ahora Ahora sí me ha salido Cube Vale Vale, metemos Esto No se puede hacer De los tres A la vez Joder No se puede escalar Los tres ejes a la vez Oh, vaya Ah, sí que se puede, sí Vale, vale, vale Eso es Vale Eh Lo que nos interesa un poco Esto todavía no está, ¿no? No Pues A ver ¿Dónde está? Otra vez hemos Vuelto a los cuatro millones ¿Pero qué es esto? Está exportando lo mismo Ahí, Dios No, no sé Bueno, da igual Seguimos con Blender Eh Añadimos, por ejemplo Vale Esto no Eh Esfera V Vale Un cilindro, por ejemplo Vale Y este cilindro Va a ser nuestro Nuestro personaje Y ahora en Shading Bueno, no Shading no Estaríamos más En Rendering No, en Shading Sí, en Shading Eh Ahora Eh Aquí Joder, es que ya lo usé una vez, eh Pero Se me ha ido totalmente la No acuerdo de nada Tío Mira que lo usé Pero Vale Si podemos Haber aquí Un Point Light Por ejemplo O Sun A ver Una Una luz del Sol En este momento Podemos girar Como Rotar Hacia donde Hacia donde Brilla Esa luz del sol Entonces Eh Vamos a darle un poco más de intensidad Por ejemplo Aquí en Me parece que se daba por aquí Joder, es que no me acuerdo de nada Chaval Es que este tendré que mirar un poco antes De hacer cualquier cosa Porque Aquí El color Aquí cambiamos el color de la luz ¿No? Pero ¿Por qué no está afectando? ¿Por qué no afecta? Aquí no hay ni una otra luz No, hay un HDRI Puesto así de De gratis A ver ¿Por qué hay una luz así Gigante? A ver Un momento No, esto no lo quiero Vale No sé qué coño estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Conseguí Conseguí hacer un render aquí En Blender Pero ahora mismo No sé No sé No sé No sé qué está pasando Ahora mismo No sé qué está pasando La luz general Es que no sé dónde está Ah, no Aquí se cambiaba ¿No? Ahí, ahí Eso es verdad Es verdad Es verdad Y ahora esto Vale Ahí Ya está Ya está Ya está Y aquí luego cambiabas a EV Y Cycle Eso es Eso es Vale Ya me voy ubicando Es que no me acordaba yo de Y ahora si cambiamos a Sun Por ejemplo Eso es Ahora tenemos la luz del sol Que podemos girar En la dirección que queramos Eso es Eso es Vale Ya me voy Ya me voy acordando Ya me voy acordando Vale, vale, vale Ya voy pillando Ya voy pillando Vale, vamos a ver Z-Brush Oh, se ha exportado Eh, hacemos la locura Hacemos la locura De meterlo aquí Buah, chaval Bueno Si veis que peta El directo Que sepáis Que os quiero a todos Muchísimo Y que Que gracias por estar por aquí A ver, vamos a ver Escala 100% Según Según Voy a No, voy a poner Uno Voy a poner uno A ver Import normals Eh, imagen search Aplicar transform Eh, animation No Armature Eh, incluimos Eh, armature Automatic Bond No Connection Eh, no Pero había aquí un botón En la anterior versión De Vertex Color Espera, a ver si Si lo encuentro un momentito A ver si Eh Nada, que el administrador de tareas No puede resolver A menos que A mí me pasa con Windows 10 No, tranquilos, tranquilos Esperando un poco Ya, ya se pasa Si creo que funciona Tienes ordenador bueno Si, si Ya, ya ha funcionado Ya se ha exportado bien Adivina que estoy haciendo Eh No sé Célula Espero, espero Vas a importar Polypaint también Será Mi sueño De hecho realidad Eso quiero Eso es Sin nubes Eh, renderizar Con Polypaint Eso estoy buscando A ver Punto 8 Eh, vertex Paint A ver Eh Seguramente habrá, eh Habrá Voy a buscarlo A ver, joder Son Son 11 minutos de vídeo Pero bueno Vamos a ver un poco la base Vale Tiene 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 un material Vale Ah, no Pero no No, no quiero esto No No, quiero que Eh ZBrush A ver si Si ponemos así Polypaint Blender No, no, no Pero quiero llevar De ZBrush A ver si Si hay Joder No está disponiendo El vídeo Vale Me parece que hay un plugin Estoy viendo que hay un plugin aquí Pero Pero vamos Bueno Vamos a cargar esto Va a explotar esto, eh Aviso Blender Blender Bueno Si carga 16 millones Le doy un aplauso A Blender No lo sé Ahora estoy haciendo pruebas Eh Finalmente consigue ver Eh Finalmente Conseguí ver Ah El vivo Darciño Un saludito Si Aquí estamos Terminaremos dentro de poquito Pero bueno Ya sabéis que esto queda resubido Y también después Eh Lo subiremos a esto Vale A Youtube Me recuerda la interfaz de Marmoset Si Si bueno 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 El color y así El tono y así Un poquillo así Pero si no Si Decimation es lo que quería hacer Se me olvidó de hacer La tela Jeje Otros artistas Para hacer un render rápido Eh De tu modelo en otro programa Debes Pasarle un Decimation Master Antes para no sobrecargar El PC Sergio Y Y quien lo decidió Jeje Eso es Quien ha dicho que no podamos cargar 16 millones Pues venga Si hombre Es lo lógico eh Es lo que quería hacer Lo que pasa que estaba hablando aquí Y se me ha ido la La olla Pero Pero vamos O sea se me ha ido la olla totalmente Se me ha olvidado Se me ha olvidado Si Si Vete a saber que va a pasar aquí Vete a saber Recemos Por lo que vaya a pasar por aquí Ay Me seguís escuchando Porque ya no sé si Si se va a parar el directo Si me vais a seguir Escuchando O O O que va a pasar aquí Ostras Es que 16 millones Tío Es que es mucho eh 16 millones eh Uff Me da un poquito de miedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos Blender Carga Vamos Demuéstranos a todos Que puedes cargar Es que Blender También si quiere ser un programa de esculpido Debería poder cargar 16 millones Si quiere ser un programa de esculpido Un poco Competente Con ZBrush Ya sé que no está al nivel Pero La carga de millones de polígonos Tenía que ser un poco Una cosa ya Estandarizada De momento si Perfecto Perfecto Joder Es que es Lo Veis Veis esto eh Mis Mis comentarios Los veis muy 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 retrasados Eso Antes cuando hemos proyectado Joder Es que la gracia de Twitch Es que es muy instantáneo O sea que yo digo algo Y escucháis enseguida Pero como Antes con la proyección La hemos cagado Se ha vuelto loco Pues Ahora Ahora esto Me veis retrasado Pero no por cuánto tiempo Esperaremos un poco Esperaremos Más millones que el gordo de navidad Ya te digo Joder No sé si va a cargar He hecho aquí el experimento Pero vamos Que igual Igual ha cargado un poco Los desarrolladores de un real La versión 5 Podrá realizar hasta 30 millones de polígonos Se han escribido Ah si Mira Blender Eso es Hay que poner a prueba los programas Yo petaré el siguiente un real Sabes Lo destrozaré A polígonos Joder Es que Blender va a tardar bastante Me acuerdo que Metí un millón de polígonos Hace un tiempo Y Uff Tardó lo suyo Esto me da a mi Que va a tardar un poquito Bueno En ZBrush Tenemos que Mira De hecho Mira No Que le daba click Sin querer Os voy a quitar Blender Y Vamos a ir sacando las V's De mientras En ZBrush Vale Porque hay que aprovechar el tiempo O sea Esto es Esta pelota negra Que Que es esto Que es esto que está aquí O sea No se que hace esto aquí Vale Pues eso Vamos a Vamos a guardar Y vamos a A ir haciendo las V's Vale Vamos a ir haciendo las V's Y así Y así Nos quitamos De encima Perfecto Empezamos por aquí Los ojos Mismamente Pues así Le hacemos ahí Por poligrupos Vale Habrá que hacer Work on clone ¿No? Si Claro Con todos Habrá que hacer Work on clone Trabajar en un clone En el clone Bueno Se podría hacer Bueno Vamos a hacerlo En plan Un poco bien Por lo menos Eso es Vale Hacemos un Wrap Por poligrupos Copiamos las V's Y pegamos las V's Perfecto Ya tenemos las V's ahí Aquí Pues un poco lo mismo Work on clone Poligrupos Un wrap Copiar Pegar Vamos a los dientes Buah Este es sencillísimo Work on clone Un wrap Copiamos Y pegamos Perfecto Los dientes Aquí va Un poco aleatorio Voy a hacer Tampoco me voy a comer Mucho la cabeza aquí Así Copiar V's Pegar V's Vale ¿Esto qué es? Ah Las uñas Vale Las uñas Pues un poco lo mismo O sea Que tampoco me Vamos Que no me No me voy a comer mucho La cabeza aquí Con las V's estas Un wrap Copiar Y pegar Vale Y el cuerpo Para hacer como La parte superior ya Este sea un poco El más complejo Con lo que Voy a aprovechar Para hacer un poco Varios poligrupos Hacemos este poligrupo Uno Aquí vamos a hacer Otro poligrupo Vamos a ver Vale Eso es Otro poligrupo Por aquí Vale Por ejemplo Esto Esto será Un Un nuevo Ay mierda Esto no Esto Un nuevo poligrupo Y el otro brazo Pues otro poligrupo Por ejemplo Y así ya tenemos Con esto yo creo que Debería cortar bien No debería haber Mayores problemas En este sentido Entonces Hacemos así Vale Y ahora esto Lo pasamos A work on clone Un rap Un rap Por poligrupos Copiar Uves Pegar Uves Y listo Tenemos las Uves Ahí Espero tengas Un extintor De incendios Cerca No Cerca No tengo La verdad Pero bueno Vamos a ver Esto sigue Esto sigue Petahico Esto sigue Petahico Me parece que le ha cagado Un poco cargando Semejante bicho No Mira vamos a hacer una cosa Es que me apetece Vale Voy a coger esto La versión un poco Así un poco Más reducida Por ejemplo Aquí doscientos y pico mil Polígonos Vale Eh Vamos a hacer una cosa Mira todavía mejor Voy a coger esto Por ejemplo Así Eh Vale Nos vamos a llevar A un documento Nuevo Mers Visible A ver Vale Ahí está El nuevo Documento Vamos a separar Todos los poligrupos En distintos objetos Vale Y esto tiene en total Un millón y pico De polígonos Con lo que Eh Pues eso Esto debería cargar Mucho más fácil Que el otro Así que vamos a probar este Exportamos Desde aquí A ver Opciones Export Eh Poligrups Como materiales No Eh Vale Esto Lies Nada Visible Exportar Vale Y vamos a ponerle En escritorio Vamos a llamarle Vale Así Y vamos a dejarlo Cargando Eh Que me ha cargado Justo cuando iba a borrar Me ha cargado Cállate ¿Y dónde están? Mira dónde está Mira dónde está Ah Ay mierda Le he dado Contro Z Mierda Mierda Esto es Acontecimiento Acontecimiento Está ahí ¿Veis ese círculo? Qué cagada Le he dado Contro Z Ay Le he dado Estaba ahí Espera Espera Está ahí 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 No lo veis Pero está ahí Está ahí Está ahí Lo he visto Tío Lo he visto Le he dado Contro Z Sin querer Ay Qué ilusión A ver ¿Qué ha pasado? Vale Aquí Fuera esto Cogemos Cogemos Todo esto O quitamos Esto A ver Vamos a escalarlo Vamos Chaval Vamos Qué guapo Chaval Qué guapo A ver Qué guapo Tío Control Control Y control Shift Z Ya está Ya está Ya está A ver A ver Si va El shading Bien A ver Si va Bien El shading Joder Incluso Al render Estaría guapo Hacerle Como las líneas Marcadas De De esto Chaval Las líneas Marcadas De Cómo se Lama De los Z shading De los Dragon Ball Sabes El personaje Con las líneas Marcadas Y tal Estaría guapo Ojo Tú Si Moviendo Cero lag Ahora Claro Ahora estamos Haciendo el shading Y para Materiales Y tal Y ahora Igual Tardará Pero El mover O sea El mover Se ha movido Súper rápido Se ha movido Súper rápido La verdad Ahora está cargando Porque está cargando Todo el material Y toda esta movida Supongo Por eso está ahí Cargando Bueno Vamos a volver Un poco A ZBrush Vale A nuestro Vale Ah Hemos exportado Ya la La esto Ya la hemos exportado Vamos a seguir Haciendo de mientras V Vale Vamos a seguir Haciendo Voy a seguir Guardando esto Por si acaso Seguimos haciendo Ahí V Guarda el modelo De ZBrush Y lo cierras Quizá Por eso Tarda mucho No No creo que sea eso Es el mismo Blender Que Bueno No creo que Se ha Capado Chaval Vale Aquí Mira chaval Aquí Ya vamos Teniendo Un poco El resultado Vamos a ver Vale A ver Vamos a ir viendo Poco a poco Vamos a hacer así Vamos a meter Ahora Una nueva luz Por aquí Un point light Por ejemplo Vamos a darle Al point Más poder Pues ojo Que mueve Mueve bien Los millones De polis Si hubiese Alguna forma De cargar Así rápidamente A ver Si lo Cambiamos Ahora A 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 ver A ver A Se le irá Un poco La olla Porque Tiene que Calcular Todo Buenas Y pres Unown Igor También Que tal Estás Tus hijos Vuelan Que nítido Está Está guapo ¿Eh? ¿Cómo se trata El encierro? Bien Bien Pues aquí andamos Trabajando un poquito Guarda antes de que pase algo No No pasa nada Si pasa algo O sea No pasa nada Ya probaremos en otra Tranquilamente ¿Qué haces Emplender? Estoy soñando Dani Tío Es que Ya ves Tío Los tiempos cambian Los tiempos cambian A ver si A ver si podemos De alguna manera Eh Luego Hay que hacer un material Un poco más vistoso También O sea No No hacer ese material Básico ¿Vale? Hacer algo un poco más vistoso Ahora Ahora veremos A ver si carga El cycles Entonces Haces Detimation Después exportas Y las subes Las guardas Para después Puedes ponerlas En Blender Eso es Esa es la intención Guardar las subes Para ponerlo en Blender Pero bueno Hay que ver un poco A ver como Como funciona ¿Eh? Sergio En Substance Cómo exportar las texturas Ya no me acuerdo Me refiero a la configuración Madre mía Tío Raúl Porque Tienes dos vídeos Ahí tío Para verlos Tío En el curso Madre mía Te voy a dar ahí Con una cazuela Tío Si es fácil Tío Además Que una vez Que guardas Ya está Hostia Pues se ve guapo O sea Que Simplemente Hemos puesto Un punto de luz Y Y ya está O sea A ver Un momento Si Si aquí Hacemos Espera El material Se elegía Desde 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 A ver Un momento Donde estaba Material Que recuerde yo Por aquí había Una sección De materiales O igual Me estoy volviendo Loco Igual no era Juraría Que había Un Una sección De materiales Aquí Y luego Podrías ver Aquí El material Views A ver No Joder Es que si me acordase Como hice yo esto La has pervertido Tío ¿Cómo va eso? ¿Lugos? ¿Qué tal estás? Pues guay Guay Me ves con garrotazos Un poco Un poco Un poquillo Sí Pero si es fácil Además Que la configuración La pones una vez Y ya está O sea No Te olvidas O sea No hay que hacer Más veces ¿Dónde está la sección ¿Dónde está la sección De materiales Aquí? Si había una sección De materiales Juraría Que aquí había Una sección De materiales Light Sampling Nada Esto Fuera Eh Joder Creo que era aquí Creo que era aquí Pero es que no No recuerdo seguro Que dejías aquí Como O este igual No tiene material A ver un momento Aquí crear Se crea ¿Cómo? Joder ¿Cómo hacía? Madre mía Es que no me acuerdo Tío Eh ¿Se podría crear aquí Un material? A ver Add Input No Eh Odds Nodos Layout Eh Usar nodos A ver Eh Emisión Color No Eh ¿Cómo se sacaba aquí Un material? Tío Horizontal Duplicate No Tugel No Eh Ah No solo No solo enhoro a Sergio Ya lo sé Es un poco tarde Sí Pero bueno Es decir Que he echado Mano a esos vídeos Más de una vez Sí Qué bueno Ya me alegro Que sirvan por lo menos Un poquillo Hostia Que tope el render Está guay Eh Y eso que Ya digo Esto es una mierdita De ejemplos Me refiero que esto es Hemos puesto Nada El material es el de serie Espera un momento Voy a poner aquí Cómo se añade material Add Material Blender Uy Ostias Muchas gracias Espera un momento ¿Quién se ha suscrito? Ah Se puso al baje Muchas gracias Joder De verdad Por tu suscripción Muchísimas gracias Se agradece muchísimo Ya sabéis que Eh Con vuestra suscripción Pues ayudéis a que Esté aquí Mucho más tiempo Y ya sabéis que Me encanta hacer directos Así que Muchas muchas gracias Por el apoyo Está poco lag Eh Si No Pero un poquito Si Cuando empieza a calcular Y eso Pero bueno Hola ya un mag Ya está bien Si no Pero hay que El render hay que cuidarlo Un poco bien Si materiales está aquí Pero Pero como se sacaba Un material Como se creaba Ah tengo Yo lag O sea voy a cambiar esto A Eevee Vale Voy a poner Eevee aquí Sergio Sergio ¿Es posible Hacer el efecto De ki Transparente? Si Eh Se puede hacer Con el material Hay un Hay una propiedad Que 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 puedes hacer Como transparente El objeto Y Y esa pelota El ki Lo haremos Lo haremos transparente Con un material Eh Yo últimamente Para el render De escultura Estoy tirando de Marmoset Que queda un resultado Muy chulo Si Si quieres soltar Blender Si Ya lo se Si Si El marmoset Queda la verdad Bastante bien Lo que pasa Que Estos tienen siempre Un puntito más Y bueno Y Arnold Tiene un puntito más Que estos Pero Que blender Pero blender Se ve muy bien Se ve muy bien Lo malo es eso Que no aguante Tantos millones de polis Si no Estaría Estaría genial Estas en la ventana Correcta de material Tienes que darle Al más Al más Vale Ahora en cuanto se cambie De tipo de render Le probamos Aquí tengo a ver Asignar materiales En blender A ver que tenemos Por aquí Vale Vale Esta Mira Esa Donde está Donde está Un momentito Estoy Está aquí En una ventana Ah Pero Está en la sección De materiales Ves Me falta La bolita Me falta La bolita Esa Esa bolita No tengo Pero Tiene un poco Distinto Todo O sea Ha cambiado Como un poco El orden De las cosas Ah Y ves Me faltaba eso En donde Estábamos Me parece Si Donde estábamos Creo Me faltaba eso Ah No 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 Tonto de mi Tonto de mi Ahora recuerdo Como era Ya me acuerdo Como era Ya me acuerdo Como era Había que seleccionar El objeto Y ahora Te salía la opción De material Ya está Había que seleccionar El objeto Ahora me Me he acordado Ahora mismo De decir Ostras Que tenía que seleccionar El objeto Eso es Y ahora Por ejemplo No habrá por aquí Por ejemplo Un Alguno de vertex color Base color A ver Si se puede De alguna forma A ver View Un nodo A ver De input A ver Vertex color Uh Mama Color Con color A ver Vamos 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 Que está aquí Chaval Ya está Sacamos el vertex color Ponemos al color Y ya está Chaval Y ahora Por ejemplo El specular O el roughness Un poquito Podemos variarlo Mira Para hacerlo ahí Un poco más Más guapo A ver Un momento Que Que Vale Vamos a ponerlo Un poquito de metálico Solo Mira 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 Que guapo Chaval Que guapada Madre mía Chaval Me encanta Me encanta Me encanta Pues seguramente Se venga esto Se venga Key render En blender Mola mucho Tío Mola mucho Ostras Que pasada Que pasada Chaval Y estoy Y estoy Y estoy con el cycle Estoy aquí con el cycle Con el EV Y esto con el cycle Se ve Se ve mucho mejor Así que seguramente Se viene Render en blender Seguramente Se vendrá Un rendercito En blender Haré un Esto Un decimation master Del personaje Y Y eso Si 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 Juan Tío Lo veremos en esto Lo veremos en clase El siguiente día Esto me mola Y yo creo que Os molará Si queréis Lo vemos en un momentito Veré este fin Porque este fin de semana Le daré caña a esto Al render Y Y si sale guay Pues Lo vemos en clase Un poquito Vale Si quieres Bueno si quieres Tú y los de clase Por supuesto Ehm Ese render interactivo Está en todo Si si O sea Esto es bestiar Es que fijaros Que pasada Chaval Como se ve Con una maldita luz O sea Es que Es que es una pasada Chaval Mira mira Que guay O sea Hemos pintado en ZBrush O sea Directamente a mano Ya habéis visto Ni truco Ni Ni nada Y queda muy guapo Tío Queda muy guapo Así como Tipo figura Queda muy bien Que pasada Y luego aquí Pues Le podemos dar Por ejemplo A la pelotica A la pelotica aquí A ver Vamos a A esta pelotica Por ejemplo También Metemos el Vertex color Así Ahí Le hacemos ahí El brillito Bien brillito Y ahora Vamos a ver Por ejemplo Le podemos dar El SSS Que tiene que estar Por aquí A ver Un momentito Aquí SubSubscribe color Ponemos por ejemplo Un naranjita Eh Vamos a poner un poco más Naranja Ahí Y ahora por ejemplo Vamos a ver No No Pero tiene que haber Uno De Espera A ver Cómo podemos hacer esto Esto tenemos que ver Un poco como Tipo de material Eh Surface Volumen Displacement Vale Vamos a poner Por ejemplo Vamos a ir tocando un poco Estos valores Mira que guapo En la esfera interior Se puede hacer ese efecto De esfera interior Aquí Bastante guapo Se puede hacer Alguna cosilla Aquí Se puede hacer ese efecto De dentro Igual Un color Y fuera otro color A ver Vamos a Guau chaval Mira que guapada Tú Mira el color Que tiene así Alrededor Vale 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 Chaval Vale Vamos a probar Algunas cosillas más A ver El transmisión Quiero ver Cómo se puede poner Cómo se puede hacer Semitransparente Esto A ver si A ver cómo Lo podemos hacer Esto Ah Podemos hacer Que emita También Ah Qué bueno Como que Que emita Luz Oh Vale Vale Esto también Se puede mirar Esto Es que hay cosillas Que mirar Aquí Qué guapo Tío Dios que top Ese red de detección Está en todo Eso ya se ve bien Tete Brutal Gras Es que creo que también Exporta el color A 3D Max Sí eso es Eso es Exporta ahí Y ahí hace sus Sus cosillas Sí sí Y a esto incluso Se puede dar Un poquito de También de Subsurface Aquí Un poco Más rosado A ver Vale Vamos a cambiar Un poco los A ver Qué guapo Tío Es que está guapísimo Es que es Es que es una pasada Vale Vamos a ver Un poquito Especular Tint A ver Qué nos hace No Esto no No hace mucho No esto No en principio No El Shin Qué es A ver El Shin No tengo ni idea Qué es Hay valores Aquí que no No conozco El Lior Sí que antes Solía hacer Para hacer Cristales Y tal Pero aquí No No parece Que esté Afectando mucho Vale Transmisión Roughness A ver No Esto tampoco Hace mucho Tengo que mirar Esto bien Pero GGX Vale Perfecto A ver Qué cambios Tiene esto Vale Podemos bajar Joder Pues está guapo Está guapo Guapo Chaval Se ve Se ve Se ve El lujo El color Y todo Está muy bien Justo llego Para la parte jugosa Aquí andamos Aquí andamos Oh mamá Como mola Molaría algún rende Que le pusieras Una vez desde la mano Sí, sí Luego eso Eso haremos Eso haremos Rollo desde la bola Sí, sí Eso haremos Con una luz ahí Pero eso ya Cuando empecemos A meter luces Y tal Ese render Es Cristo Tú, qué guapo Sí, pues yo Yo me voy a quedar Igual con Con este motor De render Porque blender Es gratuito También quiero aprender Un poco a Esculpir en blender Y mola mucho Tío, mola mucho Blender El pego Blender da El pego mucho Sí, sí La verdad que sí O sea, muy bien Da de transparencia Sí, eso Eso quiero Pero no encuentro Bueno, espera un momento Vamos a Vamos a investigar Vamos a hacer Una labor de detectives Para ver Blender 2.8 Translucent Material Vale, ahí está Aquí, esto es lo que quiero Esto es lo que quiero Voy a un tutorial De 3 minutos Perfecto A ver Que hay que cambiar El material Dime A ver un momentito Que vea Lo que hay que cambiar En el material Vale, ahí Ya tiene el rollo Ahí La ha cambiado Settings Backface School Eh Ah Vale, vale, vale Que es que Aquí en el material También Tienes más datos Aparte Aquí está Eh ¿Cuál ¿Cuál la ha puesto? ¿Qué la ha cambiado Aquí en este momento? Eh ¿Dónde la hago? Screen Space Reflection Screen Space Reflection ¿Dónde está eso? Eh ¿Esto será? A ver Metallic No, esto Espera Esto, esto, esto Esto es Aquí Pero no pasa nada Aquí No, no sé No sé No sé qué está No sé qué está pasando No No parece que pase nada Metallic Roughness No parece que esté Haciendo nada aquí Eh No sé por qué Pero Es que está un poco Cambiado O sea Sus No tienen los mismos Parámetros que yo No sé por qué O habrá que cambiar Igual el alfa Un poco No, tampoco No, no No interactúa Alfa Alfa Blend No sé ni lo que estoy haciendo Estoy probando Eh, yo No me No me No me No me hagáis mucho caso aquí Lo que estoy haciendo Simplemente estoy Estoy probando un poco Color Añadir Custom Properties Edit No tengo ni idea De qué coño estoy haciendo Os juro que no tengo Ni idea No consigo hacerlo Me cago en la leche Transparente Qué rabia Qué rabia Tío Qué rabia Eh A ver un momento Si tenéis algo Eh ¿Dónde empezaste a aprender Blender? Ya hay que pelar un poco Para los parámetros Para que salga guay Sí, lo sé Habrá que mirar un poco Pero bueno Yo aprendí Blender Pero en la antigua versión O sea, hace muchos años Muchos años Hace cinco años O por ahí Cinco Sí, cinco así Más o menos Y toqué un poco Blender Porque tenía que hacer Unas animaciones y tal Pero ya estaba Se me olvidó por completo O sea Eh Para ver transparencia Y emisión Tienes que ir tocando Parámetros de Cycles Sí, pero en Eevee También se puede Eevee también puede Puede esto Canjeado Destacar Ahí va Ah, mira Puedes canjear Para destacar tu mensaje Ay, qué bueno O sea, que Eso son sin nubes, ¿verdad? Si es así, por favor Que guarde el vídeo en YouTube Sí Son sin nubes, sí Esto está subido en YouTube Sí, podéis consultarlo en YouTube Cuando queráis Igual tienes que cambiar Material de opaco a translúcido Y subir la transmisión Sí, eso estaba pensando Sí Eh, pero Eh, ¿cuál es el translúcido? O sea, aquí Alpha Blend Eh Alpha Hacia Es que no sé A ver qué es el Alpha Hacia A ver ahora Es que no tengo ni idea Qué es A ver El Hacia de este O El clip este No, no O sea Muy raro, eh Muy raro Eh Como digo Mira dentro de los parámetros De Cycle Eh Lea en los comentarios Sí, sí Ya lo sé Ya Ahora Ahora lo estoy leyendo Espera que me meto en el ordenador Y te ayudo Ah, vale Genial, tío Es que no quiero No quiero cambiar a Cycle Porque me va a tardar un buen rato En cambiar de motor Pero Pero Guay, tío Guay Entonces A ver, vamos a ver un momento Si Si pongo Seguramente habrá otro vídeo por aquí Aquí With Material Con Eevee Aquí está, ¿ves? Hay Hay un tutorial aquí con Eevee O sea Vale Mete un objeto Perfecto Metemos un objeto Hacemos, sí Extruimos no sé qué Claro que sí Hacemos no sé qué caja Bla, bla, bla Eh Oiva Muchas gracias a A Acero Gutiérrez Muchas gracias por el follow Je La transmisión contra Al menos en Arnos Sí, ya lo sé Lo que pasa es que aquí los parámetros Me parece que son un poco distintos, eh Por eso es que cada motor de render Tiene un poco parámetros distintos Aquí lo que está haciendo En la escena En Eevee Ah Espera, espera, espera Espera un momento Igual se puede tocar Aquí en Lo que está haciendo No sé Aquí, mira Eh High Volumetrics Eh Sub Ah, mira, aquí se puede cambiar Ambient Occlusion Esto cambia mucho La movida Eh Sampling, Eevee Shadow Film Indirect Lighting Eh Esto igual Eh Vale, no sé Qué leches No, no No creo que esto tenga nada que ver Shadow tampoco Hair tampoco Volumetrics No debería No debería, no ¿A dónde va este tío? A ver Qué es lo que está cambiando aquí Vale Tiene material Vale, como tenemos nosotros Ah Vale Eh Espera, 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 espera Espera, espera Vale, vale, vale Y esto conecta ¿A dónde conecta esto? Abajo Y eso conecta Amigo 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 Espera, 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 espera Espera Vamos a ir paso por paso Aquí ha sacado una movida Ha sacado una movida aquí Eh A ver Añadimos Shader Me parece que ha puesto Eh Translucent Eso es Aquí, eso es Y ahora ha puesto otra movida A ver un momento Que os diga Shader Sí Translucent Eso es Y ahora Shader Mix Shader Vale, vale Ahora lo que está haciendo es Eh Mezclar el El translúcido Con el shader de aquí Vale, vale, vale O sea que metemos aquí El El Mix shader Para hacer un mixto Vale Ahí está En el primer caso Conectamos El primer shader En el segundo Conectamos el segundo Para hacer el mix Y ahora esto Lo llevamos aquí Vale A ver Ahora si Vale Vamos a llevar La luz un momento A ver donde está la luz Eh Point Ahí Vamos a Vamos a ponerlo por aquí Otro punto de luz por aquí Vale Vale Ahí estamos Ok Y aquí lo que A ver Ahí Lo que hace el tío ahora A ver Vamos a ver Vale Y aumenta el transmisión aquí De este De este material Vale No sé si me estáis poniendo algo Es que más que nada Porque estoy aquí Entre el tutorial Y toda la pesca La transmisión controla La opacidad Si Si me parece que Aquí se puede hacer Algo así Eh Pues se ve negro Por dentro A ver Esto tiene que ver algo Eh Si bajamos el subsurface A ver La transparencia en Ibi Sale medio me Ya Pero estoy viendo Resultados aquí En el vídeo En el que se ve Realmente transparente O sea El objeto se ve Realmente transparente Ahí va Pero la estrella Ah Ahí están las estrellas Vale Ay Le he dado al contro Z Tío No me acordaba De lo que era el contro Z Joder No Pero esto Esto hay que hacerlo Sin duda alguna Vale Metaic Especular Está a tope 50% Eh Vale Está poniendo Una luz ¿No? Por aquí O alguna movida Vale Vale Si las reflexiones Pero es transparente Vale Hay alguna movida aquí Que yo me esté perdiendo Eh O sea Eh Lo está haciendo muy sencillo Que si Ha hecho un grupo Ha añadido un modificador Para suavizar el cacharro Ah Aquí Espepepepe Joder El tío es muy inteligente El tío es súper inteligente Me pone Me pone El logotipo de su canal Encima de los parámetros Que tienes que ver Joder Es que Vamos Increíble Vale Alpha Blend Vale Hay que cambiar Hay que cambiar el material Hay que cambiar el material Vamos a ver Vamos a ver Poco a poco Poco a poco Sergio A ver Minuto 4.30 A ver si te ayuda A ver 4.30 Screen Space Reflections Vale Settings Eh Si Eso es Eso es lo que he estado Clicando antes Pero no me salía Eso es a lo que he clicado antes Eh A ver A ver Un momento Eso es a lo Vale Vale Voy a mirar A ver si está Voy a mirarlo Voy a cambiar Primero un momento Esto Eh Que Espera Que iba a cambiar Ah Esto Que Es para un momento Activamos esto Eh Eh He visto las estrellas Hostia Parece He visto las estrellas Espera 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 Un momento Vamos a quitar esto Un momento Eh Para hacerlo directamente Así Vale Vamos a bajar Esto a cero Y esto a cero Oiva Taurus Muchas gracias por la suscripción Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Ya sabéis que me ayudáis un montonazo A seguir por aquí Con las suscripciones Muchas muchas gracias Vale Vamos a Vale Eh Ahora en el material Vamos a intentar Vale Había que activar eso Pero aquí había que poner Alpha Blend también Alpha Alpha Blend Arriba Pero que le pasa arriba Ah no Es como La Vale Eso es como La reflexión Vale 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 Vamos a meter Vamos a hacer lo que Eh Es que no No me sale Aquí he hecho lo He hecho lo que hemos visto aquí Pero no No sale He activado esto Pero Pero no sale ¿No? Settings Vale Si Hemos activado eso Y ya está Pero no Vale Y Y modifica Lior No No Pero no No sale ¿No? Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Vale Vamos a intentar un momento Con esto A ver si Yo que sé Se da el caso De que Eh Bueno Vamos a poner Directamente esto aquí Espera un momento Vamos a poner esto Directamente aquí Vale Está Mira Es transparente Mira Fijaros Lo que pasa Que está pasando algo raro Pero está 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 transparente Está pasando algo raro Pero está transparente Entonces Eh Si yo cambio el color Aquí por ejemplo Ahí A ver Si me voy ahora Al material Vamos a cambiar esto Eh Uy Tiene algo que ver con esto Eh O sea Cago en la leche Que rabia Que no No puedo hacerlo Cago en la leche Eh Baja el Ravnes a cero El Ravnes está a cero Eh O sea Aquí como podéis ver El Ravnes estaba a cero antes Eh Vamos a Vamos a cambiar otra vez Como mucho El especular Podemos llevarlo a cero Pero Pero vamos No No debería No debería afectar Eh No debería afectar esto Pero Pero vamos No sea igual El Vertex Color ¿No? O sea Me refiero que Espera Vamos a quitar un momento El Vertex Color Por si acaso Para Para ver a ver si Si con esto va mejor O Vale El Normal también Vamos a quitarlo un momento No No Tampoco hace nada Eh Hay que pagar Para no ver el logo No 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 O sea Me refiero que Hay un canal de Youtube Que Ah bueno Si lo decías de coña Vale Vale Pensaba que no habías entendido Es el El Screen Si pero no No me hace El Screen Space Reflection Pero no No me hace Ya has visto que O sea He activado Pero no Eh En que canal Te has pasado Blender Tu es la hostia Para Blender Si ya lo se Ya lo se Si Que software es este Este es Fernando's Blender Vale Blender Entonces Vamos a ver El que me habéis mandado Vale Tiene las dos pelotas ahí Perfecto Vale Tiene El El esto Bien Transmission Vale Ahora Lo sube a tope Vale Rofnes Lo baja a tope Para que sea Vale Eso es Transparente Vale Pero no No refleja Vale Eso es No se ve transparente Eso es En fotografía A ver Vale Eso es El Screen Space Reflection Lo activamos Vamos a material Y activamos Ahí El Screen Space Reflection Eso es Pero Pero por que le sale A mi no me sale Es eso O sea Literalmente O sea Lo que Lo que estamos haciendo No tiene más Si Álvaro La transmisión La subimos Vale Eso es El Rowness Lo bajamos Como tenía puesto Eh Activamos Esto El Reflection Espera Ey Ahora Pero Pero me ha salido Desactivando No activando Justo al contrario Si lo activo Desaparece Que coño A ver A ver Desaparece Cuando lo activo Kilichis A ver A ver A ver A ver Aquí queda como Semi-transparente Pero Deforma mucho La La Esto Lo deforma Mucho ¿Por qué deforma Tanto? La transmisión Hay que tocarla Sí Pero Pero por qué Deforma tanto Aquí la La Ah no Lo que está No No Lo que está Haciendo es No Se está viendo Pero el rebote El rebote No es transparente Se está viendo El rebote ¿No? O sea Lo que está reflejando Sí No Pero no es transparente Me ha engañado Chaval Maldito blender Me ha hecho la 314 No Es que no es transparente No No me está Se yendo Lo que tienes que hacer Es desinstalar el blender Eso es Justamente Justamente A ver Pero Lo que me Voy a morirme A las 12 Con un Corean Free ramen De estos Mientras te veo Yo todavía No hace nada O sea Madre mía Vaya desastre Vaya caos Que llevo Macho Pues que aproveches Que aproveches Está ya Ya me ha troleando Vale Vamos a ver Si esto Cambia algo No parece que Cambie nada Pero es que tampoco No ha tocado Nada más Que la reflexión Voy a A ver Voy a repasar otra vez Si tiene El material Esto tiene a 0 Specular Tiene al 50% Bueno Un poco más Que el mío Vale 0 0 Screen team Vale Si Transmisión A 1 A 0 Yor A 1 Punto No se cuanto Vamos a poner 1 punto 1 punto 5 Y ya está O sea No tiene No tiene más O sea No tiene más Tiene activado eso Es que No tiene nada más Que rabia Tío Joder Se le ve Cojonudo Opciones Ay Pero por qué No se ve Qué rabia Tío No Blend mode Opaco También Está todo Está todo Normal Está todo Normal Tío Haz de nuevo El material Puede ser algo Que hayas tocado Impida Sí Revisa el resto De parámetros Sí Sí Se da mejor Se da mejor El nuevo material Se crea desde aquí ¿No? A ver Pa Nuevo material ¿Cómo se aplica Este material? A ver ¿Cómo? New material Ahí Vale Aquí lo que hacemos es Specular Eh Ahí Specular 0.5 Ahí Rovness A 0 0 Transmission A 1 Mira Se ve transparente Se ve transparente Ahí en la miniatura Se ve transparente No hay forma de ver Esto en más grande Pero se ve transparente ¿Cómo aplico un material? ¿Cómo le aplico Este material a Copy No Un set No ¿Cómo se le aplica Esto a un A un objeto? A ver Preview Mira Es transparente Es transparente Es transparente Ahora Ponemos esto Y le ponemos esto Vale Y tengo Tengo que aplicar Solamente me falta aplicar Él no tiene El alfa Aún no creo ¿Qué alfa? Aquí se ve transparente Fíjate Mira Ahora está funcionando Fijaros En la preview Ya está funcionando Ya está funcionando Y este A ver Mira Este también No Este reflejaba No no Es distinto Sí, sí Algo Algo habremos hecho Que hemos tocado por ahí No sé lo que Pero algo hemos hecho Vale Pero ¿Cómo ¿Cómo se aplica Este material A este objeto? ¿Alguien me puede decir Por favor? Espera Un momento Lo busco Blender 2.8 Apply Material To Objet Apply Material To Objet Vale ¿Creas un material? New material Addition A button Add new material Vale Pero luego ¿Cómo ¿Cómo le das eso Al objeto? Ahora seleccionas El objeto Y tú Seleccionas El tipo De material Que quieres ¿No? Y ya está Debería Con esto Debería ¿No? Vale El otro Lo quitamos Y ya está Ahí están Están ahí Están ahí Pues no sé Que habríamos tocado Están ahí Están ahí Están ahí Vale A ver La misión No No Pero la misión No quiero tocar Siempre Estoy mirando Un poco Si activamos Surface A ver Vamos a ver No Base color Si cambiamos El base color Cambiamos un poco El entintado Con el roughness Vale Esto sí Con el roughness Variamos un poco El esto ¿Vale? Vale Especular no hace Mucha cosa Vale Metallis Si que hace Vale El Ior También hará ¿No? Vale Eso es la deformación Eso es Eso es Ahí está Ya vamos consiguiendo Ahí El rollo Se va consiguiendo El rollo Vamos a ver Es que Ahora entiende Que tienes Dos materiales En el objeto Pero todo Está asignado A un material Vale Quitar el otro Y ya está ¿No? Perfecto GG Vale Vale Va haciendo El efecto Algo que Esto Si eso es Eso es Si algo que había tocado Lo mejor La mejor idea A tomar por saco El material Y fuera Y crear otro El alfa Aquí No Lo que quiero Es que No proyecte sombras Vamos a probar A ver Espera un momento El backface No Esto no hace nada El alfa blend A ver Vamos a ver No Es que quiero que El Quiero que la luz No haga sombra Sino que entre Por dentro Para dar luz Ahí Ahí dentro Al objeto No sé No sé cómo se hará Eso ahora mismo Vale Y esto si cambiamos A ver Metallic Specular Tint No Tiene que haber Alguna opción De No Esto tampoco es Tiene que haber Alguna opción Para dejar Las Quitar las sombras De De ahí Vamos a coger Un momento Nuestro Point 21 ¿Ves? Es que no quiero que haga Esa sombra Se tiene que ver Blanco de fondo Para que Para que se vea algo Tiene que haber esto Si eso Algo que habías tocado Si eso es Ah eso le he ido antes Si el jabón Estas en directo Si aquí ando Si Me da tiempo A cenar Y ver una peli Si aquí andamos Aquí andamos No pues Pues bueno Por lo menos Hemos ido probando Cositas Y la verdad Que se ve Se ve guay La cosa Con una buena iluminación Y con un HDRI Un poquito decente Y todo eso Se podría hacer aquí Cosillas guapas Lo que pasa Que aquí Mira que guapo Es que Esa sombra Ay que rabia La sombra No me gusta nada Tiene que haber Algún Algún parámetro A ver Tiene que haber Algún parámetro Por aquí No se que parámetro Pero tiene que haber Uno A mi este No me engaña Shadows A ver Direct lighting En el menú Tienes opciones De shadow Si esto No Si esto Estaba mirando Ahora si Pero tampoco hace No hay mucha cosa Aquí Hola Un renderizado ya Estamos probando Estamos probando A ver A ver que sale Por aquí A ver Muchas gracias Por el follow Es para quien Quien ha sido Uy No me sale Quien ha sido El follow Promentor Promentor Un saludito Muchas gracias Por el Por el follow A ver Oh A ver Vamos a ver A ver si esto En material Shadow Oh Muchas gracias Tío Una nueva tío Muchas gracias Iker Tío Claro Joder Lógico Si estaba ahí Si estaba ahí Cabra leche Lógico Lógico Ahí estamos Ahí estamos Ya vamos Consiguiendo Poco a poco El rollo Que queríamos Bien Bien Muchas gracias Muchas gracias Las estrellas Están gigantes Por dos razones Una por el Ior Y la otra Por esto Vale vale Ya va poco a poco El rollo ese Claro Ahora las estrellas Las estrellas Vamos a quitar un momento esto A estas estrellas Vamos a meterles aquí Un color Rojo Ja Ya va Ya va Chavales La esfera Tiene que ser un poco más Un poco más pequeña Eso si que Si que lo estoy viendo A ver Ay perdón Vale Álvaro Álvaro Muchas gracias Joder Perdón Es que estoy Entre los vídeos Entre el chat Entre el blender Y tal Estoy un loco Muchas gracias Álvaro Muchas gracias Y también a ti Por avisar que Álvaro Joder Me he saltado No se como me he saltado El esto Mete una luz dentro A ver si Que tal No Mejor así Ahora lleva pillando rollo Lo que pasa es que esto Hay que hacerlo más pequeño O sea La esfera un poco más pequeña Hacerlo un poquito más sutil Vale Pero bueno Esto ya va Esto ya va cogiendo Cogiendo forma Madre mía Ya os digo Esto tengo que decimarlo Para que vaya un poco más ligero Porque es que Madre mía Va Va O sea Le cuesta mover Le cuesta mover Entonces Lo decimaremos Lo haremos todo bien Lo dejaré todo listo La iluminación También voy a ver un momento A ver como cargar un HDRI Por ejemplo Blender 2.8 Loa de HDRI Que eso Nos va a dar ahí Bastante A ver De cuánto es el tutorial Uy va A ver Me están llamando Eh ¡Wow! Dos minutitos Que bien Que bien Dos minutitos de tutorial A ver A ver Vamos a ver Sí Todo está aburrido Y gris Sí Vale Porque no tiene luces Ni tiene Sí Vale HRI Sí Esta esfera HRI Vale Aquí está Metemos un background Vale Ah no Borramos el background Textura Environment Vale El color Al surface Ok Vale Y abrimos Un 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 HRI ¿No? Vale Y una vez hecho eso Ya se ve la pelota Como con el HRI ¿No? Cambiamos A la otra esfera Y se ve con el HRI Vale Eso sería un poco la manera De hacerlo con HRI Ok Ok Eh Que bonito mi blender A ver Me habéis puesto Por aquí un link A ver Ah vale Este es el mismo link Que me habéis puesto antes Vale Prueba con esto A ver Que me habéis puesto por aquí Eh Ahí va Hacer un Ostras Que bueno Justamente una bola de dragón Que bueno chaval Muchas gracias Por pasarme también ese link Eh Muchas gracias Sí señor Si Si estáis interesados en esto Eh Os mola esto Cuando haga el render Y si os gusta el render Y todo eso Eh Haremos Mini tutoriales de Para Para youtube De De estas cosillas Si queréis eh O sea Me refiero a Si os apetece Ahora estamos experimentando Y está super guay aquí Entre todos experimentar La verdad que está Está muy guay Pero Pero eso Si queréis Podemos hacer en Eh En mini tutoriales Para que lo veáis también ¿No? Eh Dar a la bola naranja Y ahí en setis Después shadows Si Si Ah vale Eso sería un comentario anterior Vale 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 Es una bola de dragón de Namek Las grandes Creo que reducir la transparencia Haría que se veiese mejor El vidrio Delgado De esos Si 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 yo creo que si eh Si Hay cosillas que tocar ahí eh Los tienes en la ventana de viewport En la flechita de la derecha de arriba En la flechita En la pestaña de viewport Si Aquí no O sea Esto sería con HDRI Me parece Y este sin Pero aquí me parece que si a la cámara O a donde le Eh O a donde le ponías O a O a la San aquí Si le No podías ponerle Mmm No había que meterle Yo creo que aquí eh Aquí tú puedes cambiar El HRI Vamos a ver Claro aquí tenemos uno que es Viewport Shaving Y otro que es Ah bueno es lo mismo Render Pero esto es Material Material Preview Y este es el render Vale Entonces metemos una cámara aquí Creo que se puede meter una cámara Por ejemplo Eh Add Eh Camera 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 Vale Metemos una cámara Vale Y a esta cámara Me parece que se le puede Se le podía Meter un Un nodo de O a la cámara O al environment O como era Se le podía meter aquí Un Un nodo de HRI Que es que viene genial Los HRI Ah Tienes la ventana Del viewport En la flechita De derecha arriba En la ventana De viewport Eh Viewport Espera Ventana Viewport Eh Flechita arriba Aquí Esto te refieres ¿No? Viewport Shading Ah Aquí Espera En la viewport De esto ¿Te refieres? Espera World properties A ver Background Igual aquí Se puede meter ¿Eh? No No tiene pinta Aquí Color Custom Hay algún otro Que ponga Viewport Objeto Físicas Constraints Texturas Texturas El objeto Mmm Eh Hello there One One H Un saludito Ah no Esos son los Los environments Si Claro que nos interesa Bueno en mi caso Bastante Guay guay Ahora con el H Pulsa la flechita Pero de otro modo Puesto Ah vale Aquí Vale y aquí Ah ¿Qué flechita le doy? Select box Default Eh Evi Eh Eh No dos Pulsa la tercera bolita Y luego la flechita Ah Aquí Ah pero Si pero es que se puede Tu puedes crear uno Uno propio Osea puedes crear un HDI propio Mira que guapo eh Y eso Ya te digo eh Osea esto hay que tocar el fondo y así Pero Pero se ve bastante Glossy Me gusta Claro Claro lo que me interesa ahora Es también meterle Eh Luces a esto ¿No? Osea que Por ejemplo esto Es que esta Esta luz no se ve Uy le he dado a Control Z Mierda Es que esa luz Por ejemplo no se ve Es como que O eliges HDI O eliges luces No puedes combinar Ambas técnicas Sabes Y no se No se por que No puedes combinar Ambas Eh Pulsa la tercera bolita Y luego la flechita La de la esquina Si eso es lo que Lo que hemos visto ¿No? Si si Joder leo Control Z Con la tuerquita Con que tuerquita No se que Osea No se que tuerquita Te refieres Pero Lo que vamos a hacer Seguramente Eh Estados preparados No se si Bueno mañana Pasado O lo que sea Si queréis Eh Decidme por aquí Lo que voy a hacer es Decimar el 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 Dejarlo Ligerito Porque es que Claro Aquí nos esta costando Un montón Porque El El Está totalmente Pues eso Osea que tiene muchos Polígonos y tal Pero lo vamos a traer Ligerito Y Y yo creo que vamos a seguir Un poco investigando Todo esto Y vamos a Y vamos a ver un poco Que tal va Va todo esto Vale Madre Hostia si son las Las doce y media son Pero que me estas contando Son las doce y media Chaval Que me estas contando Madre mia Las doce y media Tío Se te va la olla Eh Joder Es que el control z Aquí es 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 demoledor Es demoledor El control z Jequiscuma Muchas gracias Por el follow Muchas gracias Donde te ha salido Las bolas de hre Hay una rueda De configuración Ah A ver Donde bola Vale Aquí tenemos unas Combinadas Ambiente occlusion Normal Eh Ah Ah Aquí 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 A ver Y si Voy aquí Ah Amigo Ah Amigo A ver Ahí va Chaval Que guapo Podemos quitar El background Y solo que afecte Las luces Ostras Que bueno Chaval Fijaros Fijaros Las luces Estas Que bueno Que bueno Chaval Que bueno Fijaros Las luces Queda ahí ¿Veis? Que bueno Vale 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 Pues que guay Oye Uh Que guay Chaval Eh Muchas gracias Danny Tío eh Por todos Los consejillos Eh Y por Por esto Eh Se agradece Muchísimo Eh O sea Joder Aquí hemos aprendido Un montonazo De hecho Con lo que sabemos Ahora Se puede Ya hacer Un render Se puede Preparar un render Tranquilamente O sea Sin problema Si no Bajarle A la HRI Eso es Lo que quería Si Eso es Lo que hemos visto Ahora Zena cabrón Ay dios No No creo que Zene Me voy a la cama Directamente Supongo Que me tengo que levantar Mañana pronto Y Si no Que mañana Hay clase Yo tengo Mañana Trabajo Tengo Trabajo Mañana Pero No clase Dale Un Render Así A ver Ah Un render Así Venga Vamos Para terminar El directo Bien Vamos a Probar Un cycle Bueno Espera un momento Antes de nada Voy a Voy a intentar Guardar esto En el escritorio Por ejemplo A ver Cuanto tarda En guardar Ah Ya está Ya ha guardado Joder Si que rápido Vale Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como sale En cycle Ponlo entero En gris A ver que tal Ah con el HRI Si 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 Al budio Si si podemos probar Si en En esto En hacerlo todo Todo en gris Ahora veremos Ahora veremos Le puedes quitar también El strength Ah si eso ya le he ido Si Ya le he quitado Si antes Y Va quedando bien Me gusta como trabaja el blender Si la verdad Ya os he dicho El blender me gustó mucho Desde que salió La 2.8 Os dije Para aprender Muchas gracias Quien ha sido Gajardón Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Y Y nada Que Ahora está cargando Ahora cargará Guardar No pero esto Esto comenzaré de nuevo Osea Empezaremos de nuevo Con esto Empezaremos del render De nuevo Ahora estoy haciendo pruebas Estos son solo pruebas Y ya Luego Luego haré Lo que es el render final A ver A ver como queda Noto que llego algo tarde Un poquito Un poquito Llevamos ya 4 horas Aquí en directo Pero Pero bueno No pasa nada Hombre Ya sabéis que Bueno Los que Seáis subs Tenéis aquí Resubido directamente El El vídeo El directo Y los demás En youtube Se resubirá este vídeo Pronto ¿Vale? Así que Lo podéis ver Un poquito más tarde En youtube O los que tengáis La suscripción Podéis verlo Aquí directamente Tranquilamente ¿Vale? El control z No es un problema Control shift z Si tiras para adelante Un paso Si Pero Cuando le doy Control z Se queda cargando Pensando Cuando está pensando Si le doy Control shift z Desactivas el control z Ahí va ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué mi búho Ha tomado mucho el sol? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien me explica Qué ha pasado aquí? Qué leches Ostras Ahora mismo Ahora mismo Acabo de petar Con lo contento que estaba Acabo de petar No No sé Qué ha pasado aquí A ver Light part Ostras No sé Qué ha pasado aquí Qué es esto ¿Por qué? ¿Por qué ha fallado todo? ¿Por qué ha fallado todo? No No sé No sé Qué ha pasado aquí No sé Por qué está rojizo Ahora mi Mi modelo No entiendo Por qué está rojizo Si está Sea el subsurface ¿Qué ha pasado? Ahí va Bueno Esto ya lo veremos No sé No sé qué ha pasado aquí Pero Pero Algo chungo ha pasado No sé qué ha pasado aquí Realmente Ya os digo No sé qué ha pasado Con otro render Pero Pero bueno Se ha comido A la hora Pues creo que Sé que no trabaja Igual que Ivy Ya ya lo sé Eso me Eso estaba pensando Sí Pero el El color base O sea Es que ha cambiado El color base entero Creo que es porque Está cargando la resolución No lo sé No sé Puede ser Pero Genkidama Lo bronceo Además Pues nada Gente Lo dicho Por cierto No sé si ahora No sé si ahora se cortará El directo un poco antes O un poco después Porque claro Como lleva un poco de retraso Por lo de ZBrush De antes Pues no sé si se cortará Un poco de antes O después Pero bueno Lo dicho Encantado de estar por aquí Espero que os haya servido Este directo Y todos Que hemos hecho hasta ahora Y tal Nada Contento O sea Contento de haber investigado esto Muchas gracias A todos los que habéis estado aquí Eso Ayudando Que son las 12 y media de la noche Y aquí andéis Estamos decenas de personas aquí Tratando de aprender un poquito Si os mola De verdad Si os mola Esta El aprender así Entre todos juntos Pues oye Podemos hacer más De estas Incluso en Blender modelado Incluso esculpido Hacer un personaje Por ejemplo Esculpido en Blender ¿Sabes? Investigar como se esculpe en Blender Y cosillas así ¿No? Si os mola Claro O sea Eso Por supuesto Y Es que Evie y Cycles Son muy diferentes Si tocas HR y tal Ya Ya suponía Si Ya suponía Que habría bastante cambio Si Pero bueno No pasa nada O sea No pasa nada Haremos Haremos otro día Haremos otro día esto Otro día Seguiremos investigando Y listo ¿Vale? Entonces pues Poquito Poquito más Nada Me despido ahora ya Porque si no Tengo que despertarme mañana Y ya son las La 1 menos 20 Y Y poco más ¿Vale? Así que Muchas gracias por aquí Te dejo un consejo Edit preference System Puedes Dar la tarjeta Gráfica más procesador Y Ah Vale, vale Voy a copiarlo Voy a copiar este Este consejillo Para apuntarlo para mañana A ver Voy a apuntarlo para mañana Ahí está Muchas gracias Tío Dani Muchas gracias Venga Sergio Cuídate Escríbeme Cuando estoy Eso es Si, si Te escribo Te escribo enseguida Eso es Tiene la mitad de viewers Que Pixologic en sus directos Si, ya Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno A ver si A ver si algún día me llaman A ver si me dicen Ahí Te imaginas En Pixologic Hablando en inglés Impresionante Nada Gracias por el directo Se aprenden nuevas cosas Esperemos los futuros vídeos de Blender Muchas gracias Jorge Pues nada Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí Esto ya os Como os he dicho Se resumirá a YouTube Los que Tengáis suscripción Podéis verlo ya Inmediatamente aquí En Twitch Y nada Muchas gracias a todos Nos vemos ya Otro día Por aquí Un saludito